Buenas tardes, ahora tenemos el placer de tindre a Bernardo Herradón, él va a ser doctor en ciencias químicas por la Universitat Complutense de Madrid y actualmente es investigador del Instituto de Química Orgánica General del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Los temas de investigación abarquen un amplio espectro dentro de la química orgánica, como la síntesis orgánica, compostos bioactivos, toxicología, etc. Como resultado de su tasca investigadora, es autor de más de 100 artículos científicos en revistas de rellevancia internacional y tiene más de 15 patentes, además de que es editor de dos revistas científicas. Últimamente, bueno, hace ya bastante tiempo que está muy involucrado en proyectos de divulgación científica y en proyectos educativos en los cuales organiza y participa en múltiples actividades y eventos. Tiene publicado también el libro Los avances de la química, es un libro de divulgación muy interesante. También ha colaborado en documentos científicos, es además un ponente habitual de conferencias divulgativas en diversos foros y además dirigido a diferentes públicos, desde públicos de chiquets como públicos de gente adulta. También es autor de más de 30 artículos de carácter de divulgación. Es un participant habitual en el programa de Radio Nacional de Hombres de Gigantes. Bernardo, además, va a participar l'any passat en la primera edición de La Ciència Aprend la Paraula y por eso estoy muy agradecido que haya vuelto, bueno, lo he tratado bien para que vuelto. Y así que hoy y demá nos hablará del papel de científicos, educadores y millas de comunicación en la difusión de la ciencia. Muchas gracias, buenas tardes a todos, muchas gracias y se acuerda un bien de interés. Bueno, lo he apagado porque ya sabes que no es muy peligroso un micrófono apagado, ¿no? Bueno, voy a bajarme esto un poco, que yo creo que hay que hacer mucho tiempo. Bueno, como digo, buenas tardes en primer lugar a todos y, por supuesto, muchas gracias a Isabel y a José Manuel, ver que efectivamente el año pasado me he tratado muy bien y por eso este año, pues aquí estoy repitiendo, ¿no?, y con, bueno, pues con mucha satisfacción y además ver que este año el curso, pues está siendo, al igual que el del año pasado, muy activo, el año pasado éramos menos, pero también fuimos un, fue un curso muy activo, sobre un tema que es muy importante, ¿no? Bueno, como veis, si habéis mirado el programa, pues el título es un poco más largo porque he pasado a hablar también un poco del papel de la política, la sociedad, los científicos que están en el título, los educadores, los medios de comunicación e internet, aunque ponía blogueros, en fin, voy a hablar un poco de todo y también cuando ayer José Manuel leía mi currículum y hoy también Isabel, tengo que decir que, bueno, tendré que hacer el esfuerzo de actualizar lo que está en la web porque allá había cosas, hay algunas cosas desfasadas, ¿no? Le contaba antes, bueno, una de las cosas de las que estoy más satisfecho este año es quizá una de las que me faltaba como investigador, montar una empresa y desde hace aproximadamente un mes y medio existe una empresa de la que soy cofundador, Nanomat, que bueno, que espero que dentro de poco sea una empresa de base tecnológica que aporte algo a la sociedad española. Yo creo que soy realmente bastante comedido, pero yo hoy vengo a ganar de dar estopa, no tanta como la que daría el profesor José Manuel López Nicolás, pero sí que voy a dar algo de estopa. Luego a lo mejor me quedo en fuegos artificiales, ¿no? Y yo me he tomado esto, esta charla, quizás esta primera parte, como un poco de reflexión. A lo mejor se puede apagar esta luz de aquí. Un poco de reflexión y en parte porque ya algunos, lo he comentado aquí en Petit Comité, yo algunas cosas de las que hago en divulgación ya las voy dejando de hacer. No me siento muy contento con el panorama y a lo mejor eso también, ese pozo de amargura, a lo mejor lo mismo también se expresa hoy en esta charla, ¿no? Bueno, yo empecé en esto la divulgación, no llevo tantos años como muchos, pero siete años, siete años y medio. Lo que pasa es que he elegido esos los siete años para hacer un homenaje a uno de los grandes maestros del arte, Billy Wilder, con su película La tentación viva arriba, se llamaba en castellano, pero yo creo que el título en inglés es más apropiado, el picor de los siete años, porque cuando uno lleva siete años casado dicen que le entra un picor y le van gente como Marilyn Monroe y no tanto como su mujer. Bueno, pues a lo mejor después de siete años y más de 600 actividades distintas, muy variadas, pues uno reflexiona. Y dentro de esa reflexión voy a contaros un poco lo que ha sido mi trayectoria divulgativa muy rápidamente y realmente un punto de mucha… O sea, yo empecé en la divulgación porque yo en el año 2006, hace ahora ocho años, porque fue a finales de septiembre, a mí me eligen director del Instituto de Química Orgánica General del CSIC y en esa… entre mi programa electoral está que la química y especialmente el Instituto de Química Orgánica General estén presentes a nivel de sociedad, a nivel social. Y entonces, una de las cosas que yo quería era hacer divulgación, hacer cultura científica, que me gusta más el término que divulgación, ¿no? Y entonces la primera cosa en la que me embarqué fue participar en la Feria Madrid de Ciencia del año 2007. Yo ya conocía a Hall en aquella época, Hall en mucho… en esto la divulgación es mucho más mayor que yo y como él sabe perfectamente, pues eso lo he dicho en público, para mí ha sido un poco un referente y yo quería imitarle. Entonces, sorprendentemente, aunque yo me embarqué en esto, encontré que mucha gente de mi instituto, gente joven, pues quiso participar como feriantes y se sintieron enganchados. Sobre todo nosotros disfrutamos muchísimo cuando teníamos como aquí niños muy pequeños, hicimos material específico para esa feria, pero sobre todo disfrutamos viendo como la gente disfrutaba, especialmente, repito, los más pequeñines, ¿no? Bueno, estos son algunos de los experimentos, algunas imágenes de aquella feria. Y claro, llegó el año 2007, pasó y al año siguiente se celebró la novena feria Madrid de Ciencia. Y ya para entonces, yo ya tenía un cierto nombre que significa, te hemos atrapado para que hagas cosas para el CSIC. Y entonces, por supuesto, contaron conmigo, yo encantado de participar, también con la gente del instituto, presentamos una serie de experimentos para que también la gente lo hiciera allí y como teníamos un poco de envidia de nuestro modelo, que era el CBM, porque entonces él era, ahí va, el nombre del CBM, el HAL había hecho unas camisetas, nosotros hicimos esas camisetas. ¿Habéis hecho una imagen? ¿Habéis hecho una imagen? ¿Habéis hecho una camiseta con la camiseta? Claro, pues ahí hicimos esa camiseta para que nos identificaran como instituto de química. El color amarillo es un poco más pálido que ese, no tan chillo. Bueno, el caso es que nosotros estamos ilusionadísimos. Yo creo que en ese año 2008, creo que esta mañana lo mencionó HAL, fue un punto muy importante en la historia de la divulgación científica en España, porque esa feria juntó, como ha dicho HAL, entre 160 y 180.000 personas, un fin de semana en Madrid, disfrutando. Y fue también un punto de inflexión negativo, porque cuando ya estábamos preparándonos unos meses después para hacer cosas en la feria Madrid CERCIENCIA 2009, que además hubiese supuesto el décimo aniversario, nuestra queridísima presidenta de la Comunidad de Madrid, el Perán Zaguirre, dijo que eso era muy caro y que lo suprimía. Y fue hoy, pasados ya seis años de entonces, yo creo que fue un punto negativo en lo que es la percepción social y política de la ciencia en España. O sea, en aquel momento a lo mejor no nos dimos cuenta, pero con la perspectiva del tiempo, yo creo que eso fue un poco, un poco digo, porque luego había otras cosas, de tubo de ensayo o de laboratorio sociológico para ver cómo actuaba el público cuando le quitaban algo que les gustaba. Porque tener a 180.000 personas un fin de semana, que venía gente de toda España ese fin de semana, y gastaban en Madrid, pero lo suprimieron porque dijeron que el pueblo no disfrute. Luego lo estamos viendo, creo, ¿no? Estamos viendo lo que está pasando. Bueno, yo creo que a partir de ese momento, la cultura científica española se mandó un mensaje claro. Y ya digo que en aquel momento quizás no nos dimos cuenta, ¿no? Nos cabreamos. Y en el año 2009, yo entonces, lo que me gustaba y lo que me sigue gustando más es dar charlas, especialmente en el centro de enseñanza, pero esta fue un centro de enseñanza, pero fue... Ah, bueno, sí, esto es de mi curso de divulgación, los avances de la química y su impacto en la sociedad, que empecé a organizarlo en la primera edición en ese año 2009. La segunda, pues más o menos un año después, acabado entre el 2010 y el 2011. Tuvimos la suerte de que le gustó a la Fundación Bedúvia el proyecto que le presenté, y me dieron dinero que me dura hasta ahora. Bueno, me dura hasta ahora si el presidente del consejo me lo respeta, cosa que no ha hecho, porque el año pasado, como comenté aquí a los que estuvisteis, se quedó con la mayor parte de ese dinero que yo tenía como remanentes. Hicimos el tercer curso al año siguiente, bueno, en 2013, más o menos 13 meses después del... Y, bueno, aquí están algunas de las fotos de ese curso, que veis que tuvo mucho éxito, la conferencia inaugural, con gente sentada por los pasillos, aquí tenéis alguna cara conocida, Carlos Elías, Jaal, Manuel Seara, en una de las mesas redondas, compaginamos mesas redondas con conferencias, y aquí la charla de clausura que le impartió el profesor Nazayo Martín, que como además coincidía con su cumpleaños, pues le hicimos un pequeño homenaje abriendo una botella de cava para brindar. Y este año 2014 hemos celebrado la cuarta edición de este curso, que ha costado de 35 sesiones, mesas redondas algunas, pocas, y la mayoría conferencias, y la novedad es que han sido curso interuniversitario. En cuatro universidades públicas de Madrid, la Complutense, la Autónoma, Alcalá y la Rey Juan Carlos, pues ya digo que le han servido a los estudiantes para algo. Y, bueno, yo de esto también estoy muy orgulloso, creo que hemos tenido una buena acogida, pero también es verdad que esto también es como el champán. La gente, en el momento que está el curso, te dice qué bien, cuánto y cuánto nos sirve, pero luego realmente no parece que haya nunca una gran continuidad. Yo he participado esporádicamente en el programa Hombros de Gigantes, y desde el año 2011, con las conmemoraciones químicas de la semana, coincidiendo con la Internacional de la Química, colaboré en el guión de esta película que podéis ver todos en Internet. Es una película que está diseñada para verse en cúpulas de estas de los planetarios, pero bueno, también se ve bien en pantalla plana. Colaboré en el año internacional de la química, pues de hecho fui el comisario de la exposición entre moléculas, que estuvo, creo que estuvo también en Alicante, estuvo en Murcia, que tenemos murcianos, y por eso lo menciono. También en esta otra exposición que se organizó en la Universidad de Valencia, y colaboré en esas otras dos, conmemorando el año internacional de la energía y el año internacional del agua. He tenido mucha actividad en redes sociales, especialmente Twitter y Facebook, sigo participando en Honor de Gigantes, he participado en el programa 24 horas, e incluso en algún programa de televisión, y yo estoy bastante contento de mi página de Facebook, Todo es Química, 2012, porque realmente creo que es un foro de interés para la gente que esté interesada en la química. Como ha dicho Isabel, pues he sido editor, soy editor, he sido editor de alguna revista científica, y hasta hace unos meses lo fui de análisis de química, y ese fue el último número del que yo fui editor. Que siendo una revista de química, lo que quise fue convertir en una revista más bien de divulgación, que revista especializada. También he colaborado en un proyecto de divulgación en la web, especialmente en el proyecto Phil Synapses, que publica una revista, Journal of Phil Synapses, que anunció que se convierte en algo nuevo, que esperemos que mejor, principia, de lo que tendréis noticias bastante pronto, ya se está anticipando alguna cosa a través de redes sociales. Y también, por supuesto, estoy contento del libro que escribí, de mi colaboración con Luis Moreno Martínez en el nanoscopio, un programa de radio, y de haber sido, de haber tenido la oportunidad de ser jurado en ocho concursos, o en siete concursos de ciencia en acción. Que es un gran concurso, es una gran feria de ciencia. Tengo varios blogs y páginas web, este que trata sobre todo de educación química, esos son un poco los temas que se tratan con más frecuencia. En este otro blog, que es los avances de la química y su impacto en la sociedad, ahora se llama realmente los avances de la ciencia y su impacto en la sociedad, pues trato temas del título, pero al final ese blog, que es de la plataforma Madrid más D, pues lo estoy convirtiendo en una especie de boletín de avisos, porque la gente quiere que a veces distribuya información, y uso este, ¿no? O esta página web, losavancesdelaquímica.com, que es la página web, digamos, oficial del curso de divulgación. Ya, si quien me siga en la web, pues habrá dado cuenta que en los dos últimos meses, esas han estado inactivas, porque no me siento yo con muchos ánimos de escribir en la web. Y en el año 2009, me invitaron a dar una conferencia en el CEU, con motivo de la entrega de los premios de la Asociación Territorial de Madrid de la Red Social Española de Química. Y entonces me pidieron que no diese una conferencia que fuera los avances de la química, como era la que yo estaba dando en los centros, y que era la del tema de mi curso de divulgación, sino algo más reflexivo, un poco como lo que voy a hablar hoy. Y entonces yo, el título que le puse es La química en peligro, como afirmación. ¿Podemos salvarla? Bueno, y luego ya hice unas divagaciones sobre el papel que tendrían los científicos y la divulgación. Pero hoy eso, yo lo cambio. Y no es que diga La química está en peligro. Yo creo, yo afirmo que hoy en día la ciencia está en peligro. ¿Por qué? Ahí están, ahí están, lo que para mí son amenazas reales de cómo está hoy la ciencia. Una baja percepción social. A pesar de como lo que luego contaré, bueno, pues la gente tendría que estar vitoreando la ciencia, ¿no? Hay una incultura científica, está todo relacionado. El hecho de que exista esa incultura científica se traduce en que la pseudociencia cada vez tiene más auge. Lo estamos viendo con muchos ejemplos en este curso, ¿no? Luego, por otro lado, no tenemos científicos para el futuro. ¿Por qué? Porque hemos hecho o le hemos hecho creer a la sociedad que la carrera científica no es atractiva. Porque una de las cosas que decimos, y es verdad, especialmente en nuestro país, es que hay pocas oportunidades para los jóvenes. O sea, aquí estamos hablando de gente joven, científicos jóvenes, gente de 40 años. Cuando 40 años en Estados Unidos, es decir, ¿tú dónde vas a pedir un puesto de trabajo? Porque el joven allí son 30 años o incluso menos. Luego, es despreciada por los poderes. Luego, os pondré algunos ejemplos recientes que están en prensa. Es ninguneada a los presupuestos, los que vivimos de la ciencia, o sea, de los que vivimos pues haciendo proyectos, investigando con financiación, pues nos damos cuenta de que cada vez hay menos dinero. En España no hay tradición científica. Yo creo que la tradición científica en unos países, aunque haya crisis en todos los países del mundo de la ciencia, cuando un país tiene tradición científica, el otro día no sé con quién hablaba, creo que con Rafa, que ibas por Oxford, vas por Londres o vas por Cambridge y empiezas a ver un montón de placas recordando a los grandes científicos. Pues como la gente sabe leer, pues, ay, pero ¿quién es este Paul Dirac que me pone aquí? ¿Y quién es este Isaac Newton? Eso llena. Al final, ¿cuánta gente en España podemos poner? Realmente grande, grande, solo uno, Santiago Ramón y Cajal, pero a lo mejor tenemos algunos que no son tan grandes que a lo mejor merece la pena que los recuperemos, por lo menos para que a la gente se les vaya haciendo. Aquí vosotros, en Alicante, pues esta mañana se ha mencionado el caso de Balny, podemos sacar, por supuesto, a Jorge Juan y ponerle un monumento, etcétera, que lo tienen, pero lo tienen en su pueblo, no en otros sitios. Las ciencias en España no invierten en ciencia, o sea, invertir en ciencia, o sea, en España los inversores son los que hoy te ponen dinero y mañana aquí en el rendimiento, o sea, lo que es sembrar patatas, ¿no? Luego, a título preuniversitario, especialmente, pero también en la universidad, uno se pregunta si se enseña bien la ciencia, yo creo que no, y muchas veces no se enseña una ciencia real, se enseña una ciencia, bueno, yo creo que el ejemplo que está mañana ha comentado Rafa, es muy claro, ¿no? Eso de que un pope o lo que él se cree que es un pope de la ciencia o de la física en España, dice, pero ¿dónde va este profesor de Murcia aplicando física de otra manera? Bueno, pues no. Luego, los medios de comunicación, bueno, pues ya pondré ejemplo, no sé si hoy o ya mañana por la mañana, la imagen que los científicos y la ciencia tienen en el cine, el teatro, la televisión, a veces deja mucho que desear, es internet, el elixir, un elixir sano o es un veneno para la ciencia y luego el papel de los científicos. Yo ayer comentaba, anticipando un poco lo que voy a decir hoy o mañana, si me no me ha tiempo hoy, pues yo decía que los científicos no somos angelitos, luego pondré algún ejemplo, ya hoy ha adelantado alguno y nos hemos pisado, de hecho. Y yo es de lo que voy a hablar, de política científica, de ciencia y sociedad, de historia de la ciencia, creo que la historia hay que mimarla, hay que enseñarla, hay que cuidarla, hay que hacer que la gente aprenda ciencia por la historia, para que nos demos cuenta de dónde estamos y cómo hemos llegado. Bueno, la visión de los educadores, cómo actúan los medios de comunicación, cómo nos tratan en las películas y el proceroso mundo de internet. Hay muchas bibliografías sobre esto que podemos considerar que es filosofía de la ciencia. Yo aquí cuatro libros de los que he leído o he hecho un vistazo últimamente, pues yo recomiendo este, de Max Perut, premio Nobel de Química del 62, es necesaria la ciencia. Max Perut fue un gran cristalógrafo, biofísico, pero fue un gran pensador de la ciencia. Este David Knight es un profesor de historia de la ciencia, especialmente en Química, y en este título de Age of Science, está producido al castellano, La era de la ciencia, se llama el libro. Bueno, pues hace una reflexión de lo que fue la ciencia cuando la ciencia empezó, porque la ciencia no existe desde siempre, la ciencia solo existe desde el siglo XIX, y esa es la edad de la ciencia. La razón estrangulada de mi amigo y amigos de algunos de los que estamos aquí, Carlos Elías, es un gran trabajo que yo recomiendo a todo el mundo para saber lo que pone el subtítulo, que no se ve muy bien, pero es más o menos algo así como las razones por las que la ciencia en Occidente está en crisis. Y yo siempre me gusta recomendar este libro escrito por Max Bohr y su mujer, que es una auténtica reflexión sobre la ciencia de su época, ciencia y conciencia en la era atómica. Pero si pensamos cómo estaba el mundo cuando el telón de acero, cuando el armamento nuclear empezó a subir de manera descontrolada y cómo está ahora, yo no sé cómo estábamos con más seguridad. Esta mañana hablaba Hall de Putin y las viruelas, pero yo no sé si no será más peligroso Obama con los signos que nos está dando y no que yo sea pro Putin ni anti Obama. A lo mejor sí soy anti Obama porque es una de las personas políticos que más me ha decepcionado en mi vida. Bueno, vuelvo a lo mismo, está la ciencia en peligro, yo, la gente que me conoce suelen decir que yo hago muchas afirmaciones, pero yo voy a hacer más preguntas, aunque a veces les parezca que son afirmaciones y yo pienso que la cultura científica tiene que tener un papel muy importante. A mí me gusta mucho más cultura científica que la divulgación porque Hall también esta mañana ha apuntado un poco a esos tres niveles que hay y yo creo que divulgación a lo mejor es vulgarizar las cosas, pero bueno, divulgación, cultura científica, da igual. Yo lo que sí tengo muy claro es que cuando yo hago cultura científica tiene que haber esas cuatro premisas que son a veces, que son casi las mismas, el receptor debe aprender algo, que eso de que tú veas un experimento espectacular y el que lo está haciendo no sabe explicártelo, yo creo que eso no vale para nada. Yo creo que ayer Rafa nos dio muchos ejemplos de cómo se explican las cosas con experimentos atractivos. Hay que aplicar el método científico también en la cultura científica, hay que ser rigurosos en los conceptos, eso es método científico y hay que simplificar pero hasta cierto grado. Aquí tengo el titular de una entrevista a este chico, es un matemático muy joven, Javier Fresán, uno de los grandes matemáticos españoles del futuro, se ha ido a hacer la tesis a Francia, la está terminando y es realmente una persona con un cerebro privilegiado. Las metáforas están condenadas a desvirtuar teorías cuya comprensión requiere años de aprendizaje, ese es el titular. Bueno, esa frase la dice en este contexto de que le habla, de que le pregunta el periodista, pues eso, las metáforas, hacer la cosa sencilla para que uno las entienda, todo esto como está colgado en la web pues tampoco me voy a entretener y si no lo veis bien pues tampoco luego lo podéis descargar de la web. Eso, realmente esta frase, según dice él, es de Platón, yo no la conocía porque no conozco tanto la filosofía, pero sí que pone un ejemplo que contado por Ernesto Sábato, Ernesto Sábato yo creo que si pone este ejemplo es una persona claramente que conjuga las dos culturas de las que se mencionaba esta mañana en la discusión cuando le piden a un físico que explique la teoría de la relatividad y empezó hablando pues a un nivel muy elevado pero al final acabó hablando de relojes y de trenes y dijo el amigo ya entiendo la teoría de la relatividad y dijo el físico pero que eso ya no es la teoría de la relatividad por lo tanto simplificar pero hasta cierto grado vamos a ver o voy a recordar porque yo creo que todos lo sabéis cuál es la situación política y social alrededor de la ciencia y especialmente en España consejero creo que lo leéis todos ¿no? consejero de sanidad del gobierno de Madrid el que se tiene que preocupar de la salud de todos los madrileños pidiéndole salud a la virgen le ahorraremos dinero a las arcas públicas yo no sé si como discutíamos ayer los ministros de sanidad o los consejeros de sanidad son médicos pero claramente esta frase no deja en buen lugar a alguien que es el digamos el jefe de los médicos de Madrid claro esta no sé si a algunos os llegó las declaraciones las hizo en el mundo yo he encontrado este recorte pero yo la tenía del mundo fue en una entrevista en la COPE a Carlos Floriano que creo que todo el mundo le conocéis el Luis Mano según el intermedio le preguntan o le comentan sobre los sobresueldos que podía cobrar Rajoy en el PP o los sobresueldos que podía cobrar en Rubalcaba en el PSOE y ya al final dijo esto por ejemplo el señor Rubalcaba gana menos que Rajoy yo me pregunto dice Floriano ¿cuánto habría ganado un profesor titular de química en la universidad frente a un registrador de la propiedad? bueno yo creo que casi todos estáis en el mundo académico o bien estudiando ya con alguna titulación y no parece injusto que alguien que lo único que ha tenido que hacer un pequeño examen pueda ganar mucha más pasta que alguien que se ha pasado la vida carrera doctorado postdoc oposiciones bueno yo dejo ahí esa pregunta yo digo que voy a hacer estoy haciendo preguntas ¿no? claro Rajoy creo que era registrador de la propiedad aquí en el Levante ¿no? por viajo yo por Santa Polar pero bueno pero era un sitio privilegiado bueno esto tuvo algunas respuestas en las redes sociales pocas ¿eh? pero a mí me gustó especialmente esta carta enviada al país de una persona no me acuerdo que si firmaba con algún tipo de profesión registradores y químicos entonces ella bueno otra cosa que os digo yo uso muchos recortes de prensa quien los quiera entero y no tenga que ir a buscarlos a la web que me los pide yo se los envío como pdf dice bueno ahora bien cuando la vida se le aparezca que se le aparecerá seguro al señor este floriano en forma de enfermedad y de dolor entonces más vale que no llame a la puerta del registro sino al de la química bueno yo creo que eso es una demostración clara de dónde estamos ¿no? y no sé si conocéis a esta señora yo no me he enterado de quién era hasta hace pocas semanas es una senadora del PP por Ceuta que se hizo famosa primero porque dijo que las mujeres embarazadas marroquí tendrían que pagar los gastos de la seguridad social cuando den a luz aquí en España pero hace unas semanas hizo estas declaraciones además no es que sean transcripciones sino que es que eso es un vídeo que se puede ver una senadora del PP culpa del aumento de la deuda a las subvenciones que dio Zapatero hagáis y ONGs bueno vamos a ver cuál es la deuda española un billón de euros pues hay que dar muchas subvenciones a ONGs para que lleguemos a esa deuda ¿no? o no será más bien que aunque el señor de Guindos dijera que vamos a recuperar la mayor parte del rescate bancario resulta que Banesto el venezolano Banesto se queda por una ganga un banco gallego o que como ya tuvieron que reconocer da por perdidos el Estado los 36.000 millones de dinero al rescate bancario o que hace unas semanas nos enteramos de que la venta de Cataluña Bank o sí Bank la antigua Caixa al BBVA nos va a costar 11.500 millones de euros o no será que hemos hecho que la gente haga esto es de aquí ¿no? la información hemos hecho que la gente haga autopistar de peaje y vale si ganáis dinero para vosotros pero si perdéis lo vamos a pagar nosotros a lo mejor ese billón de euros también viene de aquí ¿no? he dicho que esta mujer menciona el gobierno de Zapatero el gobierno de Zapatero empezó en el año 2004 anda que curioso el gobierno gastará 1,5 millones de euros en auditar las ayudas concedidas a científicos desde 2004 precisamente el año que Zapatero se hizo cargo del gobierno bueno tengo que decir que esto es un martirio para todos los científicos nos evalúa nosotros tenemos que nosotros mandamos anualmente una justificación de los proyectos todas las facturas toda la justificación luego hacemos el informe bueno y eso lo aprueban expertos hacemos el informe final lo aprueban expertos y 5, 6 o 9 años después te viene un editor del ministerio una carta del ministerio diciendo que de 70 es caso real es el mío de 70.000 euros que te dieron tenías que devolver 58.000 y claro todos esos gastos que dicen que son raros o que no te los admiten tienes que buscar factura y compruebas que todos son legales o sea tan raros son estas justificaciones que piden que para ir que me piden que yo justifique que yo estoy en el proyecto porque ya hay un gasto a nombre de Bernardo Radón de ir a un congreso pero es que yo estoy yo soy el investigador principal del proyecto ¿cómo no voy a estar en el proyecto? ¿qué ocurre? que esta empresa recibe un millón y medio de fijo pero luego va a porcentaje eso provocó una carta de los responsables de la administración de la Universidad Politécnica de Cataluña diciendo que esto es irracional de hecho lo titularon Hacienda contra la Investigación bueno ya digo que está publicado en el país pero si queréis el PDF yo lo puedo enviar y aquí bueno pues destaco lo que es en la UPC el dinero que les iba a costar pues justificar las peticiones de Hacienda cuando ellos saben que está todo justificado alrededor de 3.525 horas de trabajo ¿quién paga esas horas de trabajo? ¿quién las paga? esto sería muy fácil si tú justificas bien frente al auditor que sea el auditor el que lo pague verás como entonces en ese momento no van pidiendo rejustificaciones por todo porque vuelvo a insistir que hemos justificado anual y final bueno pues eso es lo que está pasando evidentemente todos sabemos que los recortes en presupuesto pues hace que el día se conmemora el fallecimiento de Santiago Ramón y Cajal la ciencia excede luto hubo una gran manifestación en Madrid y en otras ciudades o realmente que como estamos teniendo una rebaja tan enorme pues los titulares la financiación de la ciencia está en el falograma plano o el informe Cotec que esto no son gente rojerío que quieren atacar al gobierno el informe Cotec lo hacen anualmente y evalúan más o menos lo de dos años anteriores este que es el del 2012 pues se publicó el 27 de noviembre del 2013 y en el 2012 la innovación tecnológica en España descendió desde el 2011 y eso nos está pasando y descender en inversión en ciencia e innovación tecnológica supone que nos estamos yendo hacia atrás en el tiempo porque nuestros competidores que son otros países siguen progresando aquí están esto es un cuadro de coste bueno pues lo que los cambios que ha habido de un año a otro en financiación de la ciencia tanto en personal como es esto como en proyecto el resumen la ciencia civil no aumenta nada teniendo en cuenta la inflación y el gasto militar pues subió un 38% lo que ha sido siempre tradicional en España también independientemente del color del ministerio o del partido que gobierne y esto son el gasto en porcentaje de PIB de la Unión Europea entre el año 2005 y 2011 y España con 1,33% está la cola la cola que estamos por debajo de Portugal solamente superamos por poco a Italia a Grecia y a un país de estos que se ha unido hacia poco o sea eso nos indica como los políticos tratan a la ciencia los políticos hacen caso a Merkel y a la Unión Europea siempre si dicen que hay que apretarnos a todos el cinturón cumplen al día siguiente bueno cuando la Unión Europea o los expertos de la Unión Europea dicen que España tiene que invertir más en ciencia no le hacen ni caso esto es un informe que encargó Quindos a unos especialistas que claramente identifican cuál es el problema de la ciencia española o los muchos problemas de la ciencia española yo estoy seguro que no les van a hacer ni caso lo van a meter en un cajón y se van a olvidar de ellos en unos meses otra de las recomendaciones será que la carrera investigadora que en España es desquiciante porque yo creo que el sistema funcionariado no es el adecuado para hacer ciencia pues debería suprimirse pero deberíamos dar oportunidades a los jóvenes eso que os decía antes de que un joven no sea con 40 años pues no es admisible bueno eso lo identifican estos expertos ya digo que esto va a ir al cajón más profundo y cuando quieran sacarlo nadie va a saber dónde está pero es que en el año 2011 Barroso que tampoco es sospechoso de ser un revolucionario de izquierdas ya dijo no es inteligente recortar en el saber la ciencia y la cultura 25 de noviembre creo que ya acaban de ganar las elecciones el PP y se veía venir por dónde iba el asunto respuesta de nuestras autoridades por ejemplo quien quiera leer un libro en una biblioteca pues a pagar no va a pagar el lector lo va a pagar la biblioteca pero al final lo pagamos todos porque son fondos de bibliotecas públicas y por lo tanto es financiación de la biblioteca pública que va a tener que usar para otras cosas esto es una noticia de hace pocos días es un proyecto de ley que tienen en marcha o Philip Ball que es un importante divulgador de la ciencia principalmente colaborador de la revista Nature pues dice que una sociedad que no invierte en investigación básica está enferma bueno esos son un resumen que salió publicado en la web de cómo iban los recortes en distintas áreas pues en investigación y desarrollo pues alrededor del 34% y vemos que en algunos casos nos ha recortado tanto en otras partidas pero a pesar de todo esto la ciencia española sigue siendo productiva al menos al nivel cuantitativo no tanto de calidad ni de impacto ni de influencia pero seguimos siendo pues en el décimo puesto que no está nada mal esto ya repito que es datos brutos es decir 10.000 artículos publicados no quiere decir que de esos 10.000 artículos haya 5 que vayan a ser de premios Nobel o sea un problema de la ciencia española es que publicamos mucho pero se patenta poco publicamos mucho pero se transfiere poco a la sociedad es decir que eso es un problema muy serio ese es un artículo que yo publiqué pues hace precisamente un año ahora de hecho lo terminé de escribir el día que daba yo aquí mi charla te acuerdas José Manuel que me preguntaste y lo comenté políticas que asfixia a la ciencia es el título del general que puso nuestro editor el país en el título que yo puse el país que tenemos es el país que queremos bueno este luego lo 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 como en un artículo muy largo lo diseccioné en varias cosas y lo difundí a través de la web por ejemplo la de Madrid más D yo proponía como yo criticaba el sistema español un poco todo lo que eso estoy diciendo pero al final me quedó así y digo y yo me voy a quedar aquí criticar sin proponer nada entonces hice 24 propuestas pacto de estado por la educación bueno voy a leerla muy rápidamente un número de suficientes becas en todas las etapas reconocimiento social y salario adecuado para el profesorado de todas las etapas formación del profesorado universitario más especializado que en la actualidad hemos comentado en la comida desde preescolar los estudiantes deben tener una muy buena formación en matemáticas en castellano y en inglés las anunituras de ciencia se deben hacer en un laboratorio desde el comienzo de la educación secundaria y esto para crear cohesión nacional debemos fomentar el conocimiento de un estudio de un segundo idioma del idioma de España porque aquí estamos creando unos conflictos que tenemos 18 regímenes distintos 18 leyes educativas distintas en la práctica bueno se debe promover la movilidad regional de los estudiantes universitarios Estados Unidos es un país más variado Suiza son países más variados aunque Suiza sea más pequeño pero son más variados culturalmente que España pero en cambio allí la gente se mueve y se sienten todos del mismo país sigo se deben racionalizar las ofertas de titulaciones universitarias este año además ha sido el desmadre o sea ha empezado todo el mundo a titulaciones nuevas es que para qué si hablábamos el otro día también no sé dónde pero eran aquí en Alicante de que realmente en ciencia solo debería haber cinco carreras y el resto que sean especialidades bueno yo pienso que lo que nos puede costar la formación de estudiantes de cualquier nivel especialmente de gran formación doctorado y máster es el chocolate del loro por lo tanto vamos a hacer que todo estudiante que quiera hacer un máster y tenga una nota de grado suficiente la que marquen las autoridades tiene automáticamente beca lo mismo para el tercer ciclo todo aquel que tenga una nota adecuada pero además que lo sepa el estudiante al empezar la carrera cuando tú acabes y tú tienes un ocho y medio de media tienes beca automáticamente bueno pues eso no nos costaría nada y tendríamos gente muy formada pero además esa gente debería ser becarios aquí nadie quiere llamarse becario o sea yo creo que tenemos un síndrome dos síndromes con el término becario Mónica Levitsky es uno de ellos y el otro no es en serio desde Mónica Levitsky el término becario nadie quiere usarlo y el término becario que se usa en los periódicos en los medios de comunicación gente que está cubriendo huecos sin cobrar o trabajando en precario no vamos a recuperar lo que pone en el diccionario de la RAE aunque Hal dice que más de Wikipedia que de la RAE yo aún sigo consultando la RAE y si está de acuerdo con lo que yo pienso lo digo becario solo está asociado al mundo académico e investigador y yo cuando Hal seguramente también que es más o menos de mi edad cuando éramos becarios éramos becarios con orgullo y denunciábamos a posibles contratos por tener una beca FPU o FPI que llamamos la pata negra bueno pues hay que recuperar por supuesto siempre hay que hacer un pacto de estado igual que por la educación por la ciencia y la innovación las universidades y centros de investigación deben financiarse adecuadamente con proyectos equipamientos instalaciones y personal en formación becarios de esos hay que racionalizar la estructura y tamaño especialmente el CSIC y algunas universidades y otros OPIS pues a lo mejor hay que empezar a pensar que debe haber universidades de formación de enseñanza y otras de investigación el estilo americano simplificar los procedimientos administrativos que nos llevan mucha tarea los científicos eliminar el funcionariado como he dicho facilitar movilidad de investigadores y profesores universitarios aquí el que consigue un puesto ya no se mueve por vida pero porque no se puede mover no porque no quiera las OPIS y universidades designarán comité de contratación de personal científico debemos ir a la contratación y no al funcionariado debemos tener un plan extenso de contratación de investigadores jóvenes con experiencia prodoctoral hay que eliminar la endogamia de hecho yo prohibiría por ley si hay que hacerlo por ley porque en España parece que solo se hace la cosa por ley que alguien que haya hecho la tesis en una universidad pueda trabajar en esa universidad y eso hoy en día es lo contrario hay que promover la investigación e innovación pero real en las empresas hay que promover planes para contratar doctores y tecnólogos por parte de las empresas y facilitar por supuesto la creación de empresas de este estilo de base de tecnología bueno todo eso es lo que yo proponía eso está relacionado un poco con este post que también publica hace tiempo los países no investigan porque son ricos son ricos porque investigan aquel post tuvo bastante difusión te decían cosas que eran de perogrullo y hace unos meses me sacaron me entrevistaron de manera bueno en el CSIC prensa de cultura científica del CSIC una sección que tiene de acercándonos a nuestros científicos y la verdad que cuando yo acabé la entrevista que fue telefónica le dije a la periodista que realmente le había dado muchos titulares ella eligió este creo que la gente no está convencida de que el motor de la economía es la ciencia pero aquí he marcado algunas cosas me quejaba del boom inflacionario de publicaciones científicas de lo que luego hablaré lamento que la sociedad española sea científicamente inculta y el desprecio de los gobiernos por la ciencia este artículo tuvo cierta difusión en los medios y otra cosa que digo es la faceta que tiene que tener cualquier investigador para explicar su trabajo porque yo no sé quién dijo esa frase yo digo que aquí fue Juan Caré a todos se lo atrevían a Albert Einstein bueno a Einstein se lo atrevían todas las frases perdidas ya sabéis si no eres capaz de explicarle a tu abuela lo que estás haciendo es que no has entendido ni tu propia investigación bueno creo que hay que decir que el científico tiene que ser un ciudadano con una formación y esa formación se tiene que hacer valer cuando uno tiene que expresar opiniones hemos hablado ayer en la mesa redonda de que no puede ser igual que hable cualquiera que bueno que salga al campo a coger margarita con un catedrático de botánica no puede ser lo mismo por lo tanto tenemos que también que la sociedad nos dé esa fuerza moral o por lo menos de opinión bueno los poderes públicos no son nunca conscientes de que la ciencia es importante son cortoplacistas viven de elección en elección y no hacen una apuesta a largo plazo y yo creo que el resumen también es un poco lo que he dicho en las anteriores que al final un país eso lo hemos discutido muchas veces con Carlos Elías un país es poderoso por tres razones o tiene recursos y lo sabe y lo puede aprovechar o no es poderoso o no tiene recursos pero es poderoso tan poderoso que puede invadir otros países y se apoderan de sus recursos o que tenga gente muy formada y como nosotros no somos ni de la primera ni de la segunda categoría tendremos que ser la tercera por lo tanto nuestra única apuesta por el futuro es precisamente la formación de nuestros jóvenes bueno esta diapositiva voy a evidentemente voy a poner alguna diapositiva que ya puse el año pasado a veces en un contexto un poco distinto pero he intentado no repetirme pero esta sí porque yo creo que es suficientemente significativa con el cartel más o menos imitando no es país para viejos o para ancianos como era la película pues aquí con producciones ver se saca este cartel con la cara de ver difuminada al fondo no es un país para científicos y aquí tenemos una viñeta en la que alguien está haciendo malabarismo con material de laboratorio laboratorio de química y dice y con lo que me saquen los semáforos me pago el proyecto esto parecía un chiste pero está viendo gente que se está presentando a concurso de televisión para sacar tres o cuatro mil euros y con eso poder investigar una investigación no se puede hacer de una manera tan precaria eso es de países no tercermundistas pero de los de bajo nivel además por lo tanto eso hay que eso no podemos pero es la realidad del país bueno esta es la encuesta que yo le decía esta mañana que es un poco más actual que la tuya es del país bueno la profesión o grupo social más valorado somos los científicos lo segundo los médicos yo aquí voy a romper una lanza por los médicos evidentemente yo ayer decía que la medicina no es una ciencia pero eso no quiere decir que yo desprecio a los médicos al contrario tú si vas a un médico tienes que ir con total confianza porque son la salud la salud nuestra está en sus manos por lo tanto no me extraña que los médicos estén muy bien valorados los científicos esto de hecho salió una opinión en una pregunta el año pasado se me comentó esto y por qué lo crees no sé qué bueno pues yo creo que nadie tiene animadversión hacia los científicos hay algún chiflado que sí pero en general no entonces cuando te preguntan sobre esto dice pues un 6 o un 7 y si encima tienes un científico en casa o eres amante de la ciencia pues es un 9 o un 10 y al final la media es alta por eso tenemos tan buena valoración claro viendo esto y viendo opiniones de la encuesta CECID que es bastante reciente no esta también es de octubre esta es de la que ha comentado esta mañana el 90% de los españoles piensa que el AIMAS de Masí mejora la calidad de vida y contribuye al desarrollo económico y es verdad y la gente parece que es realista claro entonces cuando uno ve esto dice ay que bien la gente está manifestándose por las calles además uno ve esta foto y reconoce ahí al profesor López Nicolás y a Dani y a Margarita y a Juana es decir y a Rafa que le pillaba y de cogerse que en Murcia y son gente que ama la ciencia y se está manifestando por la ciencia no ya sabéis que esa foto era de la manifestación ¿no? por el por el supuesto descenso administrativo del Murcia segunda vez claro es indignante aunque a José le va a indignar más lo que voy a decir pero me da igual si ese en vez de Messi pusiera de Cristiano Ronaldo yo pensaría lo mismo y diría lo mismo alguien que está defraudando al Estado que posiblemente con lo que ha defraudado se pueden pagar algunas becas salga de los juzgados vitoreado bueno pues estamos vitoreando a los delincuentes porque Messi es un delincuente bueno la ciencia bueno todos sabemos lo que es ciencia y definirla formalmente tampoco tiene mucho sentido pero realmente lo que es importante aquí destacar es que la ciencia pues intenta explicar los fenómenos naturales usando unas reglas definidas que son el método científico y aquí está una frase larga de Nehru Nehru que fue el primer presidente de la India independiente no la voy a leer porque ya digo como está en la web la podéis ver ahí pero dice el futuro o sea al final es el futuro pertenece a la ciencia y a los que se hacen amigos de la ciencia yo creo que una persona como él pero eso lo han pensado muchos políticos y de un país que realmente en aquel momento cuando dijo esta declaración era un país que acaba de conseguir la independencia del Reino Unido pues realmente creo que es un apoyo muy grande a la ciencia bueno creo que voy a ir muy rápido porque eso lo tenéis y todos lo sabéis pero sí que como antes os he dicho a mí me gusta mucho la historia de la ciencia y creo que con la historia de la ciencia uno puede aprender bastantes cosas incluso en un curso como este que también hay que hablar a veces de pseudociencia porque nos hemos encontrado en la historia de la ciencia gente que en su momento usaba teorías pseudocientíficas pero a pesar de eso o sea lo que hoy consideramos pseudocientífico o sea que todo hay que ponerlo en su contexto la ciencia es lo que ha hecho que pasemos de este antecesor nuestro a lo que tenemos ahora un mundo cómodo super tecnológico etcétera bueno y eso como dice Pedro Miguel Echenique es obra de la ciencia a la que él considera la mayor obra colectiva de la historia de la humanidad y aquí algunos protagonistas grandes protagonistas de la ciencia muchos de ellos los mencionaré luego no me paro por aquí la ciencia realmente quizás ha ido un poco a salto realmente como he dicho antes no existe ciencia formal hasta el siglo XIX hasta comienzos del siglo XIX aunque antes de eso pues estaban los filósofos naturales no se distinguían las áreas del saber y bueno si podemos anticipar quién fue el primer científico pues posiblemente el primer hombre que fue capaz de reproducir controlar dominar el fuego eso fue un gran avance científico y eso fue realmente una revolución una revolución que está unida a la energía el año 1543 es un año clave la muerte de Copérnico y también lo que se considera la primera revolución científica como tal a mí me gusta decir que hay esas cinco revoluciones científicas y una sexta quizás en los próximos años la revolución copernicana que nos hizo ver el mundo de otra manera yo creo que Newton él solo es una revolución también por supuesto es una revolución la que se ha llamado la revolución industrial yo ahí creo que cambió la calidad de vida del ser humano pero también la ciencia se benefició de este progreso pero al mismo tiempo el progreso de la ciencia hizo que el ser humano viese mejor creo que la quinta revolución estaría asociada a nuestro conocimiento íntimo de la materia y entenderlo matemáticamente representada por la ecuación de Schrodinger de la mecánica cuántica la ecuación de Schrodinger dependiente del tiempo y la sexta revolución posiblemente la estamos viviendo ahora y aún no nos demos cuenta no seamos conscientes está basada en las cosas muy pequeñas la nanociencia y sus aplicaciones en la nanotecnología aquí están algunos protagonistas de la primera revolución la que se ha asociado al nombre de Copérnico pero con gente muy importante como Gilbert que descubrió el magnetismo o Francis Bacon uno de los primeros filósofos de la ciencia donde la ciencia te empieza a desarrollar un método científico para mí el trabajo de Johannes Kepler es fundamental en esa etapa la que la gente sobre todo le interesaba estudiar pues eso el movimiento de los planetas era la revolución copernicana es decir hemos cambiado nuestra visión física del universo y por qué eso ocurría y yo creo que una figura como Descartes pues realmente es muy importante porque él ha pasado a la historia de la humanidad como un gran filósofo y de hecho yo creo que su contribución científica es muy importante en mecánica en matemáticas en geometría etcétera bueno son solamente unos cuantos nombres no se pueden poner todos pero quizás los más destacados y también el continuador de la obra de Galileo coetáneo de Kepler sin duda alguna Galileo al que le podemos considerar el patriarca de la física no el padre pues yo creo que el padre es Isaac Newton entonces incluso anterior a Newton el patriarca de la física es Galileo que empieza a aplicar el método científico experimental experimentos cuidadosos bien interpretados y que además se puedan poner de forma matemática porque él pensaba que las matemáticas son el alfabeto con el cual Dios ha escrito el universo se basan estas tres premisas mecanicismo experimentación y matematización y en el mismo año que muere Galileo nace Isaac Newton realmente Isaac Newton como nació con el calendario judiano pues nació en 1642 pero según el calendario gregoriano nació en 1643 pero siempre queda muy bien que naciera poner la fecha de nacimiento en 1642 porque primero nació el mismo año que Galileo y eso siempre tiene un toque romántico y en segundo lugar porque nació el día de Navidad por lo tanto los que no crean en el nacimiento de Jesucristo pues pueden celebrar el nacimiento de Newton ¿no? Newtonidad bueno pues yo creo que es solo una revolución científica por poner las bases en matemáticas de gran parte de la física conocida de la época por saber o por proponer una teoría basada en la experimentación de la naturaleza de la luz y por sus grandes aportaciones en matemáticas pero sin duda alguna la obra de Newton pues fue continuada por coetáneos y algunos y algunos científicos posteriores a él hay elegido elegido cuantos como Blas Pascal que también ha pasado más a la historia de la de la humanidad como gran filósofo pero también era gran matemático y gran físico Christian Wiggen uno de tantos enemigos de Newton Leuven Hoek al que se le atribuye el descubrimiento del microscopio y la primera persona que observó algo más pequeño de lo que se ve a simple vista Robert Hooke otro archienemigo de de Newton bueno que hizo grandes aportaciones prácticamente en todas las áreas del conocimiento matemáticas física también en química colaborando con Robert Boyle y también en biología porque realmente el término célula lo acuñó Robert Hooke al observar las celdillas de trozos de corcho Leibniz por supuesto otro gran enemigo de de Newton gran filósofo por supuesto pero también matemático y un poco la escuela alemana de los grandes matemáticos como Johann Bernoulli Daniel Bernoulli y toda su familia y el gran Leonard Euler pues uno de los matemáticos más brillantes y prolíficos de toda la historia bueno si si no 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 existe ningún retrato porque era tan feo entonces yo he puesto eso por no poner un monigote digamos que no 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 existe ninguna imagen y de hecho alguna imagen de Hooke que aparece es de Van Helmholt no Van Helmholt el alquimista el alquimista belga no existe ninguna imagen de Robert Hooke porque aparte la época que había cuando Newton fue presidente de la Royal Society la se limpió esa está atribuida a él pero no o sea posiblemente ese tipo era mucho más guapo que Hooke y bueno en aquella época coetáneos de Hooke y de Newton pues está Robert Well y su escuela hay que recordar que el gran Isaac Newton hay que recordar que el gran Isaac Newton fue dedicó la mayor parte de su vida a la alquimia o sea todo lo que hizo Newton en matemáticas y en física lo hizo con 25 años escasos o sea antes de cumplir los 25 años y la mayor parte de su vida intentó buscar la piedra filosofal bueno esta gente estaba entre la frontera que lo que os decía antes de la frontera entre la ciencia y la pseudociencia entre la alquimia tal como lo consideramos hoy y la química yo hace dos años despotricaba de la alquimia pero hoy en día que soy un poco más de la alquimia y he hablado con más gente pues bueno pues he cambiado de opinión yo la gente también dice que suelo tener opiniones como muy asentadas pero yo soy un poco como Grucho Marx y científicamente alguien me comente de otra cosa cambio mis ideas no pasa nada y efectivamente la alquimia que podemos representarla también en los cuatro grandes alquimistas porque hoy en día se les explica la historia de los libros de química e incluso de física Black, Prisley, Schillen Cavendish realmente ellos se hicieron la alquimia y ellos se basaban en una teoría pseudocientífica que es la teoría del flogistro que bueno si luego queréis entramos en detalle pero que era pseudocientífica bueno esta gente estaba viviendo estaba haciendo ciencia aunque ya digo que en aquel momento no existía la ciencia estaba haciendo filosofía natural en base a lo que se conocía de sus antecesores estaban realmente lo que llamaríamos haciendo ciencia hoy en día con nuestro baremo con nuestras perspectivas que estaban haciendo pseudociencia pero no hay que despreciar muchas veces la pues esta bueno por lo que se considera ciencia pseudociencia porque eso también puede cambiar en el tiempo y no estoy rompiendo aquí una lanza por la miopatía así que eso está demostradísimo que es una pseudociencia un engaño pero hay otras cosas que están en la frontera por ejemplo cuando se empezaron a descubrir los huesos de los dinosaurios pues las teorías se consideraban pseudocientíficas lo niño pasó como explicaban la existencia de los meteoritos pues también se consideraban teorías pseudocientíficas en su momento este para mi me parece que es la época dorada en la historia de la humanidad la ilustración con figuras tan importantes como todos ellos Voltaire Franky, Linneo D'Alembert Kant Lagrange Laplace Herzl Humboldt Gauss que son todos pues matemáticos eran un poco enciclopedistas de hecho el símbolo quizás de la época es precisamente la enciclopedia de D'Alembert y de Liderot pero se movían todos en casi todas las áreas desde la filosofía de Voltaire evidentemente más filósofo que científico pues hasta las matemáticas pero también con aportaciones importantes en física de Gauss Bueno esto ya he dicho antes que para mi coincide la época de la ilustración donde se empieza a dar un peso importante al saber humano con los beneficios los bienestares del ser humano gracias a la revolución industrial y aquí hay que hacer un inciso mientras en Inglaterra Reino Unido Francia Alemania hasta en Rusia se estaban aprovechando de la revolución industrial de la ilustración en España que hacíamos meter a los jóvenes en los conventos y en los monasterios y ahí el déficit de la ciencia española procede de esa época porque ha sido la época clave en el desarrollo científico de la humanidad en aquella época empezamos a producir alimentos nos dimos o sea ahí está el pronóstico de Maltus el filósofo positivista que decía que la humanidad iba a desaparecer porque había escasez de alimentos veía que la perspectiva la edad de vida la esperanza de vida estaba aumentando muy rápidamente gracias especialmente a las condiciones de higiene y él veía que no iba a haber comida para todo bueno pues se equivocó evidentemente y hoy en día pues como se ayer hablaba Mulet y nos explicaba y nos aportaba datos pues no tenemos realmente problemas de alimentos en nuestro planeta el problema es un problema de distribución pero ahí entran otros factores que no tienen nada que ver con la ciencia antes he mencionado calidad de vida sobre todo vida más higiénica que la lejía fue fundamental posiblemente nada en la historia ayer se mencionaba la penicilina bueno la lejía ha salvado más vidas que la penicilina aunque solamente sea por tener agua potable y por supuesto a mediados del siglo XIX surge otra revolución una revolución quizás más restringida pero con unas connotaciones filosóficas y religiosas grandes que es la teoría de la evolución de Charles Darwin y Charles Darwin casi todos lo vemos en esta imagen de señor mayor pero hay que recordar que la teoría empezó a gestarse en la cabeza de Charles Darwin cuando era Charlie y no era Charles era el joven Carlitos Darwin una persona de apenas 25 años ¿por qué? esto es un ejemplo más de que la ciencia es de los jóvenes o sea aquí lo que ya somos de la edad de Charlie ya estamos de vuelta en la ciencia la ciencia hay que hacerla con veintitantos treinta años tenemos muchos ejemplos y este es uno por desgracia como casi siempre a Darwin o a Albert Einstein se les representa a mayores los jóvenes se creen que para ser un científico hay que ser muy mayor no, no para ser científico hay que ser joven y con las ideas eso un poco osadas bueno ahí están de las muchas obras maestras que escribió el origen de las especias y el origen de las especias y ¿cómo lo traduces? el descenso del hombre que la la ¿eh? ¿cómo lo traducimos en castellano? el descenso del el descenso del hombre vale no es que en castellano no suena a la misma idea bueno todos sabemos que la teoría de la evolución pues nos permite explicar bueno pues donde proceden cada uno de los seres vivos de este planeta y también de la misma época está Luis Paster que gracias a él pues también la salud del ser humano pues mejoró o fue la vida más larga gracias a muchas de las cosas que hizo ¿no? en química y en física se produce en esa época en 1800 concretamente una revolución Volta inventa la pila eléctrica y con esa pila eléctrica teníamos un instrumento para producir energía electricidad a partir de la energía química contenida en sales bueno pues con eso se produce otra revolución yo creo que hoy en día nuestras vidas sin pilas eléctricas serían impensables ¿no? aquí pues destacaríamos a dos grandes científicos a Humphrey Davis a Michael Faraday porque aplicaron la electricidad para hacer lo contrario Volta había aplicado la química para producir electricidad y ellos lo que hicieron fue usar la electricidad para hacer química bueno la ciencia final del siglo XIX quedaba perfectamente explicada por las teorías la teoría de la gravitación de Newton las leyes del electromagnetismo de Maxwell la teoría cinética de los gases las ecuaciones de la termodinámica y poco más y de hecho eso llevó a científicos tan relevantes como Lord Kelvin decir que ya no quedaba nada por hacer en ciencia ¿no? que solamente había que hacer medidas más precisas para determinar con más exactitud alguna constante de la naturaleza evidentemente Kelvin se equivocó porque vino la revolución que ha dado lugar a la mecánica cuántica esos son los fenómenos que en aquella época no se podían explicar pero que este que Kelvin pensaba que eran anécdotas que no eran demasiado importantes que no eran fenómenos generales a partir de esto de todos estos descubrimientos pues se desarrolla lo que conocemos como mecánica cuántica ahí están algunos de los personajes principales incluyendo otros como digamos de una segunda generación Heisenberg, Bohr, Schrodinger o Paul Dirac y las aplicaciones en química pues quizás representadas por Pauli, Mulliken y Lewis bueno estos son pues para mí la última revolución que se científica que ha habido a partir de aquí conocemos mucho mejor la materia y conocemos mucho mejor las propiedades de la materia y eso para el científico es muy bueno porque simplemente aporta conocimiento pero también es muy bueno para la sociedad porque a partir de ese conocimiento nosotros podemos diseñar materiales productos que beneficien más nuestras vidas bueno voy a hacer un pequeño homenaje a que este año es el año internacional de la cristalografía pues simplemente la diapositiva de estas cuatro personas premios Nobel de los primeros que hubo que fueron fundadores del campo del estudio de los rayos X y la difracción de rayos X hemos hecho en la web una iniciativa para que la gente se anime a escribir sobre cristalografía el festival de la cristalografía cuyo ha enseñado precisamente Dani Torregrosa en este mes hasta el fin de semana y algunas personas importantes en este contexto de la aplicación de la cristalografía a la biología pues está Linus Pauling con la estructura de las proteínas Dorothy Crawford Hawking premio Nobel de química en 1964 por estudiar la estructura de moléculas tan importantes para la vida como la insulina o la vitamina B12 por supuesto Rosalind Frankin que quizás obtuvo la foto de difracción de rayos X más importante de la historia la famosa foto 51 que le sirvió a Watson y Crick para proponer la estructura de doble hélice estructura que vemos allá al fondo en este episodio de Big Bang Theory bueno estas no las voy a leer esas son las ventajas de tener una ciencia de tener ciencia como las tenéis en la página web del curso ahí la podéis ver con detenimiento ampliar o quitar yo sí que me gustaría decir que aparte de muchas aplicaciones prácticas como el agua a los alimentos la tecnología etcétera la ciencia es una actividad que alimenta nuestro espíritu yo creo que eso es muy importante para el ser humano poder aprender cosas yo creo que eso es fundamental y bueno aquí están algunos de los inventos avances logros que gracias a la ciencia hemos conseguido pues desde el fuego que he mencionado a tener agua potable aplicaciones tecnológicas la cadena alimentaria o sea tener alimentos para todos etcétera esta es una película muy mala que veía el otro día que no recomiendo que la veáis al menos que queráis perder un poco el tiempo la actitud es tu novia está loca es de esos años 80 con resines y tal entonces en esta película hay una secuencia en la que uno va y quiere llamar por teléfono le llama a una puerta oye me deja llamar por teléfono y tal y dice no lo tengo estropeado no le quiere dejar el teléfono claro hoy en día eso eso demuestra que es una película tan vieja más vieja que si fuera en blanco y negro no nos parece porque todo el mundo ya va con un teléfono móvil por ahí o sea es que yo creo que los jóvenes no se acuerdan ni siquiera en la época en la que no había teléfonos móviles y los teléfonos móviles desde cuando existen alguien me dice una fecha tú no que ya te lo dije Elena alguien sabe una fecha 38 alguien más te has equivocado por 8 décadas 1908 primer teléfono móvil claro o si os acordáis de las películas de guerra había teléfonos móviles pero que tenían que llevar una batería que era casi tan grande como el tanque bueno el zapatófono ese de la gente smart lo que lleva Michael Douglas o lo que tenemos ahora que incluso según parece como decía Hall porque bueno lo vi habla con él claro entonces como si tiene una voz seductora no me extraña como creo que ocurre en esa película que te enamores de la voz bueno yo he puesto esta porque es la imagen que he encontrado pero porque no he encontrado un episodio de Big Bang Theory donde Rush también se enamora de la voz del teléfono en el futuro ¿qué tendremos? tendremos pues teléfonos súper sofisticados pero lo raro o sea dentro de 20 años nos parecerá una película vieja porque la gente esté hablando por un móvil porque ya nadie habla por un móvil ahora todo el mundo usa otras cosas ¿no? excepto yo que ya sabéis estuve aquí un año pasado y también lo enseñé y un año después me aguanta mi teléfono móvil de generación cero bueno el caso es que hemos progresado mucho los teléfonos móviles ¿por qué hemos progresado? porque la física ha progresado porque los ingenieros han progresado se han generado más antenas etcétera etcétera realmente tenemos teléfonos móviles cada vez más eficaces más pequeños más manejables porque tenemos baterías baterías que son recargables de recarga rápida y de duración relativamente larga excepto Hal que la US que la tiene que cargar cada cinco horas y eso es el invento de Volta del año 1800 yo creo que las baterías han revolucionado la ciencia pero ¿quién se ha revolucionado nuestra vida? y es un desarrollo científico pero si le preguntas a la gente en la calle que tenga un teléfono móvil que ha hecho la ciencia por tu móvil ¿te vas a ver decir algo? posiblemente no problema de cultura científica también ya comentaba yo esta diapositiva el año pasado lo poder de la ciencia por ejemplo que seamos capaces de mandar un hombre a la luna o poner una estación espacial o un robot a Marte o que la misión Rosetta pueda seleccionar cinco sitios para aterrizar en un cometa que es un trozo de piedra ahí en el espacio es que es increíble claro por eso dirán que han hecho estos franceses para perder dos satélites y no ponerlos en la órbita adecuada pues yo creo que ha ido a pasar como también ocurrió en algún episodio de Big Bang que a lo mejor eran metros cuadrados y leyó centímetros cuadrados tú has visto el episodio ¿no? con lo que veo a sentirte bueno la ciencia pues esta es la ciencia hoy pero tenemos los signos preocupantes de lo que os he dicho antes ¿no? esta también la puse el año pasado voy a poner unas cuantas ahora pero no no van a ser muchas ¿no? o sea lo que estuviese el año pasado pues pido disculpas ¿no? mientras que solo hay una ciencia que es la que se rige por el método científico hay muchas pseudociencias y no podemos pelear contra todas y menos usando sus métodos ¿no? y bueno aquí está lo que es la diferencia en esta viñeta la diferencia entre el método científico y la pseudociencia yo creo que todos estamos de acuerdo método científico aquí tenemos los datos ¿qué conclusiones podemos extraer de ello? y la pseudociencia se dice aquí tenemos las conclusiones ¿qué datos podemos hallar para confirmarlas? bueno algunos pseudocientíficos por supuesto esta es una diapositiva el año pasado el gran boirón que es una gran multinacional universidades que que abren sus puertas a la homeopatía etcétera etcétera ya esto también el año pasado ya se ha comentado aquí en las discusiones lo importante que es tener el concepto de mol número de abogadro el tamaño de las moléculas la relación dosis-efecto todo esto no es de hoy esto es de hace cinco siglos es que ya lo dijo Paracelso al que la ciencia o a la historia considera un alquimista para mí Paracelso fue uno de los primeros científicos modernos que hubo pero eso lo dijo él hace cinco siglos esta es una esta es nueva desde hace unos días unas semanas en una entrevista en Hot Down de Jean-Marie Lehn premio Nobel de Química en el año 1989 la homeopatía le preguntan es basura sin moléculas no hay efecto posible el experimento que iba a hacer Reijal que no le hemos dejado de hacer por su nariz sangrante pues bueno hubiese tomado un agua o sea hubiese tomado solamente moléculas de agua bueno esta fue una noticia que surgió en diciembre del 2013 dice hubo una campaña porque resulta que el ministerio de sanidad va a aprobar va a regular o va a dar la aprobación como medicamentos de los productos homeopáticos entonces hubo una declaración de la directora o sea que no es cualquier persona es la directora de la agencia española de medicamentos y productos sanitarios no todos los fármacos homeopáticos tienen que demostrar eficacia lo publicó se publicó en el mundo bueno evidentemente no me lo vemos en las farmacias lo que hablábamos ayer de que oye pues si un farmacéutico te quiere vender homeopatía porque gana más no volvamos a decir nunca más confía en tu farmacéutico como un agente importante en la salud pública bueno la pseudociencia pues la religión pues son enemigos muy poderosos y encima hay tantas que no sabes contra quien pelear yo puse esta diapositiva el año pasado donde yo decía que si fuesen conjuntos matemáticos la intersección entre la ciencia y la religión tiene que ser el conjunto vacío no puede haber nada en común pero hay científicos que son grandes científicos han sido grandes científicos y que son muy religiosos dos casos uno antiguo para Day y otro moderno Francisco José Ayala pero los dos ninguna de los dos mezcla la ciencia con la religión porque ellos Faraday pensaba yo creo en Dios él decía creo en Dios y a mí no me importa o sea yo creo que él creó lo que tuve que crear y yo como científico me preocupo desde entonces y ahí no intervino Dios Francisco José Ayala que además es biogenetista y además defensor de la teoría por supuesto de Darwin él piensa que Dios no tiene nada que ver con la evolución pero él cree que existe Dios él fue de hecho fraile benedictino creo que ya abandonó los hábitos luego se casó etcétera bueno yo creo que esta es la actitud que tiene que tomar un científico y 20 vale un cuarto de la masa para cortar en un punto más o menos bueno pues eso es lo que yo creo que tiene que ser la posición del científico religioso cada uno puede tener su creencia bueno allá cada cual pero no mezclemos eso es lo importante que sea una intersección conjunto vacío bueno aquí está lo que ya todos conocemos lo que es la ciencia y lo que es la pseudociencia basada en las premisas de observación hipótesis experimentación teoría y ley y por supuesto la pseudociencia se salta a los pasos intermedios esta también la puse el año pasado y realmente es muy difícil si una persona no tiene ciertos conocimientos científicos poder distinguir entre ciencia y pseudociencia es auténticamente difícil si lo pensáis si no tienes formación científica hay cosas que se te escapan por eso yo antes decía que el científico tiene que ser una persona respetada por la sociedad a nivel colectivo y la opinión del científico lo que ayer se debatió aquí en la mesa es que la que la que la ciencia o sea el científico cuando empresa su opinión no se le puede comparar con alguien que no tiene esa formación bueno aquí está el famoso también una diapositiva digamos readaptada el año pasado que claro muchas veces los científicos hablamos de la teoría y la gente en la calle dice teoría es pues eso que cuando a mí me duele el tobillo mañana va a llover yo tengo esa teoría o yo tengo la teoría de que el Madrid juega mejor con Cristiano Ronaldo bueno pues vamos a decir pero eso no es lo mismo que una teoría de la relatividad no es igual que la teoría de la evolución o sea tenemos visiones muy distintas de lo que es una cosa y lo que es otra hoy en día esto que se explica con el árbol digamos como es pilogenético pues realmente la prueba de que todos descendemos de algo de un ancestro común que creo que se llama Luca que no sabemos como es evidentemente pero es el primer organismo primogénico pues realmente la prueba es otra vez a nivel elemental de la materia a nivel básico a nivel molecular existe los ácidos nucleicos existe como transmisor de la de la información genética de generación en generación bueno y hace unos meses unos científicos también es de la información proponen un sistema tasonómico distinto al delineo basado en las secuencias genéticas del genoma de cada organismo realmente eso ya se está haciendo lo que pasa es que eso necesita tener mucha información muchos datos experimentales que no son ya difíciles de obtener y mucho poder computacional para analizar secuencias de billones de nuestros billones de pares de bases bueno yo también puse esta diapositiva año pasado y yo creo que no se puede pelear abiertamente contra la pseudociencia yo creo que lo que hay que intentar es fomentar que cada vez la gente tenga más cultura científica un poco a lo mejor dando un rodeo a lo mejor siguiendo las tácticas estas que te enseñaban en judo aprovecha la fuerza del adversario para derribarle bueno pues hay que hacer algo así porque realmente como veremos más adelante mañana ya las pseudociencias en parte dominan los medios de difusión de la información que puede ser la prensa pueden ser las películas y son también internet bueno es importante aquí voy a ir rápidamente si la ciencia es útil e interesante para el ciudadano y atractiva para los jóvenes aquí hay cinco seis cinco puntos de los que solamente voy a comentar estos dos hay que contribuir a aumentar la cultura científica de la ciudadanía yo creo que esa es una labor que todo el mundo que esté implicado en este tipo de actividades y especialmente si eres un profesional de la ciencia es decir un científico un profesor universitario hay que hacer ese esfuerzo luego siempre se dice eso que que si el ciudadano como votante ve que la ciencia es importante pues le va a exigir a sus a sus gobiernos que inviertan en España eso no lo estamos viendo yo estoy convencido de que la ciencia es un motor de la economía y los países poderosos como he dicho antes son los que han invertido en ciencia a los que hoy hay que pagarles los royalties por las patentes que usamos es muy importante promover el interés de los jóvenes por la ciencia y ahí juegan un papel fundamental por los profesores y también se dice se especula de que una sociedad científicamente más culta creo que una sociedad más culta debe ser más una sociedad culturalmente más avanzada debe ser más justa socialmente y democráticamente bueno no sé yo si eso es cierto pero siempre se se pone en este tipo de de charlas o de debates sobre el papel de la cultura científica yo creo que antes decía que la ciencia alimenta nuestro espíritu nosotros tenemos que ser conscientes de que aprender conocer y aprender es un gran placer quizás cuando la gente es joven no se da cuenta de eso pero es importante también tener cultura científica porque a la hora de emitir opiniones que afectan a nuestras vidas no nos dejemos llevar por el que más grite o por el que tenga más medios para pagarse digamos publicidad y luego también sabremos distinguir entre ciencia y pseudociencia y sobre todo esas pseudociencias que tienen que ver con nuestra salud pues ahí hay que tener mucho cuidado por ejemplo este tipo de noticias hay una cuanta noticias de avances científicos recientes pues que cualquier persona con una mínima cultura científica es capaz de interpretar la contaminación aumenta la producción de trigo en España bueno está relacionado con un aspecto que se comentó ayer el cambio climático etcétera bueno pues eso la gente puede discernir eso como nos va a afectar podrá tomar medidas o no les asustará nos asustará ya vimos ayer que el trigo era muy importante hace unos meses se publicó en la revista Science un artículo que firmaba lo que se bueno eso es solo el que firmaron pero luego había un batallón de gente trabajando en ello la síntesis total de un cromosoma eucariote diseñado bueno esto dio origen a muchas noticias porque fue un boom en los medios de comunicación algunos fueron más discretos o más realistas fabrican por primera vez un cromosoma sintético de una célula compleja y esto pues yo creo que es no es una auténtica exageración la vida artificial ya está aquí bueno eso no puede crear de hecho luego después tuvo una carta al director del país en lo que una persona se asustaba de uy la vida artificial ya está aquí ya nos van a invadir no es que lo que han hecho lo que hicieron estos científicos era muy lejano de esto que fue este artículo que por otro lado escribió uno de los grandes periodistas científicos españoles Javier San Pedro pero como me dijo Manuel Seara lo mismo no puso él el titular se lo puso directamente el redactor jefe o el director del periódico bueno esto es un avance científico del año y cuando se haga balance a final de año se va a destacar como tal hay muchas cosas detrás de hecho incluso la propia revista Science pues ponía en contexto esta investigación esta investigación ha requerido un auténtico batallón de estudiantes haciendo prácticas en sus grados y en sus máster para obtener fragmentos de ese cromosoma eso va a ser práctico y alguna vez tenemos una levadura totalmente sintética no lo sabremos o sea yo creo que estaba muy lejos esta también fue un bombazo fue por la misma fecha que se encontró vestigio de que existía bueno como es la radiación de fondo gravitacional bueno esto era un dato experimental que confirmaba la teoría del Big Bang la teoría del Big Bang es una teoría yo creo que casi todo el mundo ya la acepta como una teoría plausible del origen del universo bueno esta noticia han pasado unos meses y está en discusión porque parece ser que este tipo de experimentos hay que hacerlo de manera muy cuidadosa y calibrando muy bien los aparatos y ahí hay algunas dudas no sabremos tenemos que seguir continuando con esta siguiendo esta noticia esta la puse el año pasado pero es que esta me gusta ponerla siempre dentro de 10 años si sigo dando charlas la seguiré poniendo es la misma noticia científica se encontró un gen que estaba vinculado al cáncer y también a la pérdida de peso titular del mundo para la misma noticia el ABC titula un fármaco protege frente al cáncer alarga la vida y evita la obesidad bueno yo esta la comenté y la voy a comentar igual este año que el año pasado si alguien lee el ABC y lee eso va mañana a la farmacia y como os ha dicho esta mañana o ayer si tú vas y dices no es que eso no está en el mercado no conozco nada de esto ah ya está las farmacéuticas nos quieren quitar el placer de tener un fármaco que nos alargue la vida no hay que dar las noticias como en este caso la ha dado el mundo y no como la ha dado el ABC mañana pondré alguna también del ABC que les gusta un poco ese tono porque esto que es una ciencia muy exagerada yo hasta hace poco lo llamaba pseudociencia y creo que eso está a la frontera porque esto induce malas prácticas en el receptor de la noticia bueno esto es una una noticia de hace una semana aproximadamente bueno un fármaco que parece que tiene bueno primeras fases de ensayo ya hemos hablado aquí también de los ensayos clínicos que son un largo y tortuoso camino ojalá o esta noticia que ya es de pues de noviembre del año pasado Bruselas quiere acabar con la bolsa de plástico a mí esto me parece que es una aberración porque cuando uno piensa que una bolsa de plástico cuando la mandamos a la incineradora que contamina contamina más una bolsa de un kilo de plástico o un kilo de carne pues contamina más un kilo de carne bueno estoy haciendo un poquito de trampa pero más o menos si la bolsa no está pintada y esas cosas contamina más un kilo de carne porque tiene nitrógeno y por lo tanto va a generar óxidos de nitrógeno la bolsa si es de polietileno va a generar dióxido de carbono CO2 y agua por lo tanto lo que generamos es la combustión del petróleo el problema cuál es aquí que las bolsas de plástico están en el río y están en la montaña y están en el bosque pero es que las bolsas de plástico no tienen patas o tienen patas por lo tanto las bolsas de plástico hay que hacer con ellas lo que hay que hacer con todos los residuos bueno nosotros sin plástico sin polímero que los químicos nos gusta más llamarlos polímeros que plásticos pues nuestra vida sería bueno eso es la contaminación que hay en el océano pero esto son algunos ejemplos de algunos polímeros que usamos a diario pero aquí están todas las aplicaciones nuestra vida sin los polímeros sin los plásticos no sería nuestra vida sería una vida muy distinta a la que tenemos ahora y yo este es el mensaje que hay que lanzar la basura la basura o sea hay que seguir lo que se llama la estrategia de las tres R reducir reusar y reciclar pensar que la basura más limpia es la que no se genera y bueno entonces vamos a hacer esto las tres R y cuando ya no podamos reusar más pues se lleva a incinerar y si se incinerar bien con una incineradora que caliente lo suficiente pues va a generar solamente CO2 y agua y por lo tanto no va a contaminar apreciablemente bueno pues ese es el mensaje que hay que lanzarle pero los políticos van y se tiran a la piscina vamos a prohibir las bolsas de plástico yo creo que son bueno yo creo que es una aberración y casi voy a dejarlo aquí y mañana continúo con el papel de los educadores si tenéis preguntas muy bien preguntas alguien tiene alguna pregunta yo tengo algunas ya sé que os queréis ir todos pero os voy a facilitar y tú que comentas a los que dicen a mí me funciona la homeopatía ¿cómo puede ser eso? o sea ¿cómo puede haber gente tan convencida de que una terapia que nosotros estamos aquí repitiendo una y otra vez que es pseudocientífica haya tanta gente que diga yo la he probado y se me ha quitado esto yo la he probado y el constipado que tenía se me ha ido yo la he probado y las alergias que tenía han desaparecido hay una frase que creo que yo de filosofía no sé nada más que una cosa muy superficial pero hay una frase que se asigna a Nietzsche y dice Nietzsche estar contentos protege hasta de un resfriado estar contentos luego él hace un comentario machista o misógino ¿conocéis alguna mujer que yendo bien vestida se haya resfriado alguna vez? bueno pero estar contentos entonces yo creo que hay un efecto placebo claramente en el caso de la homeopatía y además hay un problema científico que aún nosotros no conocemos y casi no sabemos ni cómo abordar que es la relación entre el sistema inmune y el sistema nervioso y entonces ese es uno de los retos del siglo XXI estudiar el cerebro de hecho es uno de los proyectos bandera de la Unión Europea para que haya mucha investigación y entender el funcionamiento del cerebro pero el sistema inmune sistema inmunológico es también un gran desconocido entonces cuando uno está contento cuando uno está en buena situación cuando uno va a rezar y resulta que sale muy contento de la iglesia pues eso yo creo que tiene un efecto sobre el sistema inmune entonces la gente al final se autoconvence de las cosas también es verdad que cuando lo que te dicen pues a mí me funciona a lo mejor dice bueno pues me gustaría realmente analizarte algunas cosas y resulta que lo mismo no está tan bien como pensaba el a mí me funciona digamos que no es un dato muchas veces primero no es un dato con suficiente rigor estadístico y segundo es un dato que al final es muy subjetivo no yo complemento lo que tú dices aparte del estado de ánimo que te ayuda también es cierto que la mayoría de cosas que dicen que te funciona son cosas que curarían de forma natural aunque no te aplicaras el tratamiento es decir me he hecho un corte y otra persona también se ha cortado no es el caso yo me pongo betadine y se me cura el otro dice yo no me pongo betadine y se me cura el organismo tiene un sistema para protegerte y al final te protege evidentemente para una enfermedad de la de órdago no hay yo creo que hemos visto algunos casos lo que pasa que a lo mejor solamente han salido a los medios solamente han salido pues los más llamativos es el caso de Steve Jobs con medicina alternativa pero yo estoy seguro que enfermedades de este estilo grave que la gente decide tratarse con unas hierbecitas o lo que sea esa gente no se conocen evidentemente pero debe haber muchísimos casos de eso claro al final es que todos los datos de estos todos los estudios que sean epidemiológicos tú tienes que tener una población estadística que sea suficientemente significativa y los usuarios de homeópatas que además te dicen pues a mí me funciona no son suficientemente significativos ¿no? yo estoy cuando la gente como ahora que la homeopatía y todo esto que dice que es todo natural y todo esto que la gente yo creo esto de falta de conocimiento y ciencia y todo esto que después dicen vale yo voy al médico solo el médico no me escucha ni nada de eso me da unas pastillas y yo que sé y todo esto y después y no voy al natural y otra vez para decir mira me siento mejor cuando uno no está escuchando que antes que y la falta también claro de los médicos que muchas veces ni siquiera no le tiene el tiempo para a ver cuando vamos al médico si el médico no te manda un montón de análisis a partir de los resultados de ese análisis él saca conclusiones en base a su conocimiento el médico realmente te va a diagnosticar lo que tú le estás diciendo o sea tú dices a mí me duele este pie no sé qué o siento por las mañanas este y el médico que si no te hace ninguna prueba más ¿qué te va a hacer? otra cosa que diga que te va a vender la atención vete a hacer un análisis de tal vete a hacer un análisis de cual y ya a partir de ahí veremos qué problema tiene pero es que la medicina clínica es no es una ciencia por eso cuando alguien da con un médico de familia que es lo que se dice tiene buen ojo clínico que suele venir eso de la experiencia de haber visto muchos casos pues uno se encuentra bien y también es lo que tú dices que al final uno al final uno lo que le gusta también es que alguien le escuche a lo mejor por eso no sé si habrá mucho de decir no porque yo no lo suelo practicar y visitar no sé cómo estarán los confesionarios de las iglesias porque mejor sitio para que te escuchen ¿no? Buenas tardes felicidades Bernardo por la charla sobre todo por tu trayectoria divulgadora que es espectacular bueno gracias pero soy uno más ¿qué? soy uno más tú eres otro también pero la pregunta al hilo de lo que has comentado de la percepción social de la ciencia que estamos viendo en las encuestas que bueno pasamos por una mala época ¿cómo es posible que en la época donde tenemos más acceso a mayor conocimiento con la herramienta que es internet? que yo por ejemplo cuando yo era pequeño pues uno tenía la muy interesante dos o tres revistas más algún libro de divulgación dos o tres programas de televisión dos o tres programas de televisión únicamente y ahora con toda la información que hay o precisamente por ese motivo por tanta información estamos encontrando que bueno hay muchas por así decirlo muchas personas muy agresivas incluso contra la pseudociencia cuando quizás tenemos que aprender desde la pseudociencia que la gente cae allí precisamente porque saben fascinar y saben atrapar y le dan a la gente lo que quiere escuchar ¿cuál es el papel de la divulgación actual en tu opinión Bernardo en este tema? en el tema de ¿cómo es posible que con tanta información estemos retrocediendo? ya casi no son muchas son pocas y bien rápidamente y para contestarte lo que te tengo que contestar mejor pongo ya las diapositivas ¿no? que es la última parte de mi charla entonces ya mañana no las contaré bueno ese artículo yo creo que define muy bien lo que es ahora mismo el internet que la realidad no te estropea una buena historia vital yo antes tengo una diapositiva donde pongo eso mismo para el periodismo que la realidad no te estropea un buen titular y es que realmente internet por su naturaleza se está convirtiendo en una fuente en la que no se contrasta nada ahí lo pone ya no es la seriedad de leerte el país antes o el New York Times y tal o es que lo han puesto por escrito y esto va a misa porque si no es que el redactor aquí cualquiera puede colgar cualquier cosa en los últimos tiempos hemos visto cosas como esa los famosos usan un blog para dar consejos dar consejos sobre cómo tienes que vivir tu vida pero es que vivir tu vida es decir que te pongas veneno de abeja ayer lo comentamos en la comida que es la palabra clave de ahí para lo mejor para algunos es famosa para mí es veneno esa es la palabra clave te estás poniendo veneno de abeja en un cosmético tú sabes muy bien de esto José o esta noticia que sale también en la ABC esta es la que quería comentar como en la ABC uno lee eso y dice una emoción de colibrí de coliflor brócoli y repollo protege las reacciones letales vamos a ver uno lee esta noticia tal como está el titular lo que le da ganas es hacerte una emulsión y ponértela por todo el cuerpo no, pero esperad es que esta noticia sale de un artículo del PNAR del Procediente Nacional de la Krimstein una de las más importantes del mundo que yo me la leí porque era muy interesante en un artículo muy bueno coño no lo que ocurre es que ese compuesto el bisindolil metano resulta que tiene por un mecanismo a través de inhibición de una apoptosis a una quinazas y tal es capaz de proteger células de la muerte celular de apoptosis y ese es el artículo es un artículo científico ¿qué ocurre? que la cantidad de que ese compuesto está en las crucíferas bueno pero es que de aquí a que tú te hagas una emulsión José dentro de poco tendrás que hablar sobre una crema basada en esto y tú sabes José perfectamente que hay gente que usa este tipo de información empresas para dar y luego usan internet con todo su poder porque por mucho nosotros nos llegamos a un círculo muy limitado de gente esta que antes se la comentaba Sonia esto sale de la Sociedad Española de Cardiología una nota de prensa que me envió Manuel Seara y comentamos en un hombros de gigante no sé si lo oíste lo que oís hombros de gigante la sal una droga tan adictiva como la cocaína yo conozco bastante bien porque me he preparado para mi chala cuál es el efecto de la cocaína la heroína todas estas drogas duras y no es que está muy lejos la sal es muy mala yo no tomo sal yo tengo hipertensión y no tomo sal y recomiendo que la gente no abuse de la sal pero decir eso porque eso la gente la puede interpretar de otra manera la puede interpretar de que bueno como a mí la sal no me hace ningún efecto pues voy a hacer lo mismo con la cocaína o no pensáis que esto también da pie pero sale de una sociedad científica que usa el internet de manera escandalosa de manera vamos a generar una historia viral tuvo mucha difusión esa noticia mucha mucha los cinco venenos blancos que consume escandalosa todos los días ¿quién contrasta esto? la sal el azúcar la harina refinada la leche el arroz refinado ¿quién contrasta esta noticia? cualquiera usa internet pues para despotrecar y nos falta educación esta el antelantado va a titular una jornada sin química no lo que ocurrió es una jornada sin alcohol porque eran alcohólicos rehabilitados y en todo el artículo una nota de prensa de la asociación no mencionan para nada la palabra química y va el gilipollas del periodista que no está ni firmado y dice una jornada sin química pero vamos a ver agua para ¿eh? y bueno o ayer hablaba yo de una de las estrellas ayer hablaba yo nadie sabía lo que era el revidor José una píldora contra el envecimiento y si te pones el ccíctal ay ya es que eso marchamos científicos o sea marchamos de calidad científica bueno pues esto se vendía ¿cuántos? 50 euros el eso luego uno ve y eso es el respirator y esto es lo que te venden un dímero lo que comentaba ayer que desde el punto de vista químico bueno ahí están las propiedades que os decía ayer estrogénicas es un estrógeno es que es igual que el dietilestiberol o el que mencionábamos ayer como lo malo malísimo el bisfenol A bueno entonces o esta lo dice la ciencia la gente guapa vive más y mejor pero coño si no partimos si no sabemos ni lo que es una gente guapa entonces ¿cómo vamos a decir que vive más y mejor? bueno estas son noticias de periódicos pero yo esta la considero son noticias más bien para difundir en la web entonces al final los periódicos serios se vuelven periódicos un poco sensacionalistas por internet por internet y lo que son de internet de toda la vida pues la usan como cada uno lo usa según su personalidad entonces si uno es un pseudocientífico pues lo usa para difundir y resulta que siempre parece que tienen más más cancha las noticias que son negativas hubo un post a principios de año de un chico que además escribía de letras cuando divulgar se vuelve dos veces vulgar y yo estaba de acuerdo con lo que decía este hombre pero le sacrificaron le crucificaron en la web ahí está mi famosa conversación con Javier Peláez amistosa porque él decía que la ciencia estaba de puta madre y yo le decía que no confunda que la ciencia no está de puta madre yo creo que hoy he puesto ejemplos de que la ciencia está muy mal y él me decía no confunda es que yo estoy hablando de divulgación científica pues yo creo que tampoco la divulgación científica está muy bien precisamente por lo que dices tú porque confundimos divulgación científica y bueno aquí está el famoso cartel de Danny y Fiti donde faltaba un enlace a un carbono y eso para un químico y entonces hubo un químico inorgánico que llamó la atención sobre eso jamás oye que os falta un carbono coño y la palearon es que nos vamos a recibir el premio Nobel entonces yo contesté no vais a recibir el premio Nobel porque eso ya se conoce y luego lo corrigieron bueno se agradece que se corrija y esta es la última diapositiva escrito por este blog no es un blog que yo siga pero no sé por qué me llegó este post divulgar ciencia en internet o el suicidio de Descartes y él decía que internet no es el mejor medio para divulgar ciencia yo estoy de acuerdo con todo lo que él dice que por otro lado él dice que no que no o sea que es una cosa que él llevaba pensando meditando y tal pero que resulta que la revista Science que esto es de agosto del año pasado el 28 de agosto lo publicó por esas fechas la revista Science también decía que internet no es el mejor medio para difundir ciencia porque yo creo que tenemos una batalla perdida porque son los molinos de viento y se han apoderado de la web entonces yo pienso que ayer hablábamos también de este tema con Moulet o sea Moulet es un tío que podemos considerar un tío también de éxito en los blogs y tal y yo le pregunté directamente ¿y a cuánta gente crees que has convencido? bueno evidentemente es muy difícil saber si has convencido a alguien pero es una batalla que nos va a resultar muy difícil yo creo que el propio sistema es que hace que se difundan más todo este tipo de falacias de falsedades luego es que son machacones o sea los que están y José ahí sabe más que yo porque lo vive más de cerca el tema de por el círculo escéptico y tal que muchas veces cualquier bulo que se difunda es que se difunda y de manera rápidamente te llega yo que sé el millón de visitas cualquier cosa de estas yo me acuerdo que hace bueno ya a lo mejor un par de años el bulo de que los aires acondicionados de los coches llevaban venceros y que por eso había que airear un poco el coche antes de poner el aire acondicionado digo hombre es que cuando tú pones el aire acondicionado en un sitio que está a 50 grados mejor que se mueva un poco el aire antes ¿no? no porque la gente es que te saca unos días me ha sacado la gente esa información que aquí quieren destruir destrozar ayer algunos ejemplos que comentamos especialmente con los aditivos alimentarios hablamos del aspartamo hablamos de la sacarina hablamos de todos los que están ahí cuando hay una campaña contra el aspartamo es que a todo el mundo nos daría miedo tomar aspartamo ¿por qué? porque se difunde muy rabiadamente ¿tú lo entiendes José? por ejemplo la campaña contra el aspartamo que haya tenido tanta difusión como tú en su momento bueno esta es la última no sé si contesto a tu pregunta ya te digo yo vine más bien aquí a hacer preguntas más que a contestarlas bueno pues yo yo te quiero hacer una Bernardo porque no sé si la has contestado ahora con lo que le estabas diciendo no ha quedado como no muy convencido no pero como yo sí que estaba en la foto esa que has dicho del descenso del Murcia y no me ha gustado tu comentario ahora te voy a poner en un apuro yo sabía que tú estabas seguro sí y además yo creo que tú que me dijiste una cosa hace unos meses en relación con el Murcia ya lo sabes ¿eh? cuál es y es pseudocientífica yo te voy a preguntar más que por lo que has dicho por una cosa que no has dicho pero que has dejado entrever a lo mejor lo dejo para mañana has dicho al principio has dicho al principio que yo te felicito igual que Dani aparte por la charla sobre todo por tu por tu extensa labor divulgadora pero has dicho al principio que dentro de esa labor divulgadora hay algo que estás dejando y además los que te seguimos lo sabemos que es la divulgación en tus webs ¿vale? y has dicho y has dicho una frase así entre líneas de que no te estaba gustando lo que estabas viendo en el tema de la divulgación en la web y cómo estaba el mundo ¿te refieres a esto que has comentado ahora de toda la difusión o te refieres al mundillo de la divulgación científica? es que esto es que yo no sé cómo se llama vosotros lo conocéis a lo mejor el de la ciencia ¿qué es lo que se llama? Manuel Manuel no Manuel esto que Manuel pone aquí yo llevo ya pensándolo un año y pico pero a lo que te refieres es que no te gusta divulgar la ciencia en internet o no te gusta el mundo de la divulgación científica que sé que tampoco te gusta yo creo que internet no es el mejor medio para divulgar cierta ciencia la que a mí me gusta divulgar quiere decir yo creo que internet es un medio no es un fin en sí entonces internet es un medio y el que quiere encontrar divulgación pues sabemos dónde encontrarla aquí tenemos tres casos el tuyo primero bueno el tuyo primero no el tuyo primero que estabas hablando tres casos aquí tenemos otros dos grandes divulgadores en la red dos de los mejores blogs científicos y los que queremos encontrar la ciencia sabemos dónde tenemos que ir hay sistemas de blog hay unos ranking de blog obviamente si yo pongo yo pongo Aspartamo en Google además tú dices que mi maravilloso que se agota la batería no porque porque los Samsung estos que también tienen mil historias consumen mucho pero toca un botón y le dices Aspartamo y te aparece 200 mil historias y las 198 mil son de cosas pseudocientíficas o son de gente que va en contra pero yo obviamente se supone que vamos adquiriendo una cultura o deberíamos ir y que tiene que haber otros medios para adquirir esa cultura no solamente internet para que al final sepas que si yo quiero hablar de Aspartamo o voy bien a un motor de búsqueda donde se hable de ciencia con el Aspartamo o voy a valores específicos y demás lo mismo que pasaba con televisión si vas a poner televisión para la educación científica y te colocas a Miguel Domínguez con el borreguillo este de mi biodiario pues mal es la cosa y antes de televisión estaba la radio y antes estarían los voceros en los pueblos pero tú estás diciendo bueno yo voy a contestar a los dos no pero ojito con esto porque esto es un curso que aquí ha sido un éxito de asistencia estamos hablando de 150 personas de 200 no sé las que habrá y un éxito de asistencia vale pero y se está grabando etcétera vale pero hace poco salió en un medio de comunicación en público.es salió una persona firmando Esther Vivas diciendo entre otras cosas que el Aspartamo era lo peor de lo peor que la que cría a la que se empurra exactamente y que iba y que era creo que se refería al Aspartamo pero bueno no sé si era él creo que es casi seguro puede ser cualquier cosa pero a qué me refiero esas cosas que están contratadas por la ciencia que no son así y que las máximas autoridades en alimentación oficiales la europea y la americana han dicho que no son así pero aquí lo estamos diciendo y llegamos a lo que quería llegar a 150 personas o 200 pero un medio de comunicación lo pone en una página lo pone en una página y llega a miles y a decenas de miles de personas que es cancerígeno y que te puede pasar cualquier cosa entonces el poder de los medios es mucho más grande y siempre van por delante del poder nuestro de la divulgación desgraciadamente y entonces aquí nos reímos decimos que disparate fíjate lo que decía sí, sí pero aparece en la portada un medio de comunicación y la gente al siguiente día está mirando las etiquetas y tirando todo lo que ponga apartado Bueno, ayer puso Mulet un ejemplo ayer puso Mulet un ejemplo muy gracioso de que era una salsa picante o algo así de la etiqueta pues más o menos para qué cojones estás mirando toda esta etiqueta si esto es solamente una salsa para atar no, deja esa es la anécdota que puso ayer Mulet de que la gente tiene obsesión por ver las etiquetas y tal Hal es verdad estamos llegando aquí a la gente tú vas y ves a Espartamo y te fijas de lo que haya podido decir José o lo que pueda escribir yo en su momento o Darío o lo que sea cualquier gente que son de tu confianza pero es que tú eres un experto entonces tú eres capaz de discernirnos a nosotros dos o a nosotros tres de doscientos pero la gente de la calle mi abuela mi padre no es capaz de discernir eso no es capaz ese es el problema si es que además voy a decir una frase que es tuya tú dices que en estas reuniones parecen congresos de especialistas porque todos estamos o sea todos somos convencidos aquí ojalá hubiese habido 50 pseudocientíficos que era a ver si el año que viene traes alguno pues ya hacéis una encuesta en la universidad en el campus y tal y luego José te voy a contestar a lo que a también que a lo mejor no te he contestado muy bien quiero decir yo o sea tú sabes que el tiempo es limitado ayer hablábamos en el debate y esta mañana otra vez también a raíz durante la comida con Sergio de que que es lo que hablaré luego también un poquitín mañana a primera hora cuando hablé de los científicos tú sabes que nuestro trabajo no se valora y yo tampoco lo voy a hacer porque yo la edad que tengo que me da igual ser investigador que profesor de investigación si yo ya tengo un nivel yo cobro como un profesor de investigación por mi nivel 29 que más me da que más me da pero te fastidia mucho cuando este año y lo voy a contar un caso real y yo no sé si yo merecía la plaza yo dije que no o sea yo ojalá yo me vi en los baremos y dije yo me hubiese suspendido pero hubiese suspendido a todos ¿por qué? porque había cuatro apartados y tenías que sacar un mínimo para pasar una segunda fase y uno de los apartados era digamos actividades fuera de lo que es la típica vida del investigador publicar proyectos y tal y sobre todo y yo ahí entiendo que sobre todo difusión de la cultura de que no ponía expresamente y yo dije pues me cogen a mí como baremos y me dan a mí 100 puntos aquí el siguiente químico del consejo haciendo divulgación en química no puede tener más de un 30 por lo tanto todo suspenso porque a lo mejor yo suspendo en alguna cosa en publicaciones que no tengo tantas o lo que sea pero los otros suspenden aquí claro cuando yo veo que a los que aprueban que fueron solamente 5 o 4 los que pasaron les dan la máxima puntuación en ese apartado pues que tal entonces a lo que voy a mí me gusta divulgar a mí me gusta pero yo tengo que seleccionar y de hecho yo mi carrera científica la he sacrificado yo antes he dicho lo de Nanomap lo de la empresa porque yo es el esfuerzo que le he dedicado este año yo ya le contaba a Dani un poco la historia no sé si Dani me vio muy entusiasmado o no pero ayer Elena y Hal lo vieron como un proyecto muy ay que bien parece muy interesante estoy muy ilusionado con eso y era lo único que me faltaba por hacer como investigador de a pie como investigador mediocre que soy porque soy un investigador mediocre yo tengo que reconocerlo entonces yo con la divulgación a mí me gusta ir al colegio ir al instituto a mí me gusta hacer talleres además he encontrado un placer inmenso en hacer talleres con niños de 8 y 9 años es que es maravilloso me gusta hablar con los amigos Manuel Seara Juanjo en el Astrolabio eso me encanta entonces si tú dices al final no lo puedo hacer todo yo no puedo tener la obligación de tener que andar atendiendo dos blogs y una web más la página de Facebook más no sé qué entonces dicen pues como la manta es muy corta pues que se quede fuera esto a mí tengo ahora mismo como media docena de peticiones de gente que quiere que les difunda actividades pero la empresa hay un simposio y vamos a decir pero coño tú te crees que mi blog si no lo hablen si no lo hablen cuatro casos en Madrid en Madrid pues aunque me manden el material que es un pdf que yo cuelgo y hago un comentario pues tú sabes que entre abrir meter la clave no sé qué patatín patatán se te va una hora mínimo al final no tienes tiempo para todo por lo tanto cuando yo digo que dejo eso ¿por qué? porque a mí también se me ha criticado que cuando yo puedo dar una charla aquí somos 100 personas 80 tal o en un colegio puedan ir muchísimos o no sé dónde yo la charla mejor que he tenido con más gente fue en Burgos en la caja organizada por Cajaburgo 450 personas el auditorio cordón lleno solamente había un profesor de química de la universidad de Burgos y eso que son amigos algunos son amigos míos ni fueron a verme o sea todo gente pues como tú tienes en tus charlas gente que le interesa la ciencia y son Burgos como dijo alguno esto en Madrid está lleno del Bernabéu digo es verdad si lo pensamos la charla duró como siempre una hora una hora y cinco la discusión dura una hora y pico o sea la gente con interés y dice bueno es que yo es ahí donde disfruto no sé si se me nota que disfruto a mí yo presumo y tú lo sabes bien porque me has oído decirlo y tú también eres del sextino cada vez que damos una charla esa charla es original para la audiencia porque a mí preparar esta charla o preparar cualquier otra es que yo disfruto como un enano o sea solamente por haber podido leer esos tres libros porque el de más borcas y lo tengo en la cabeza de memoria pero poder ojear el libro de Carlos Elías y los otros dos empezar a leerlo es que para mí ya con eso solamente han merecido el viaje a Alicante bueno aparte luego estar con todos nuestros amigos o sea al final yo no voy a dejar porque creo que hay que hacerlo pero yo voy a ir un poco y además mira hay una cosa y a eso también y a lo mejor hasta te lo he contado pero lo voy a contar en público yo tengo la web del curso que es digamos un repositorio de material yo no he colgado nada desde hace dos meses resulta que en agosto siempre no sé por qué bueno creo que sé por qué las aumentan se triplican en el número de visitas creo que porque soy muy popular en México en Colombia y en Argentina y como ahí deben empezar el curso ahora se deben descargar material yo a esa web le doy mucho valor para mí la de química la de Madrid me parece bochornosa lo que publico ahí a mí la que me gusta es la de educación química que además este año es la cristalografía y tal coño son tres hijos míos a los que eran los tres por igual pero yo sé quién es la mejor es la que menos visitas pero además como la mitad o sea que yo ahí digo bueno entonces esto quién lo visita bueno pues cuando entramos en en agregadores y vemos por ejemplo lo que se está discutiendo pues muchas veces tú lo sabes perfectamente lo que se está discutiendo Hola buenas tardes bueno yo quería romper una lanza a favor de la comunidad científica porque aquí mis compañeros están hablando mucho de médicos y bueno yo pienso que voy a asistir un feedback entre la comunidad científica y la comunidad médica porque a modo personal lo que puedo constatar es que la comunidad médica siempre repite los mismos fallos de sus antecesores y lo que veo que avanza es la comunidad científica y bueno y resaltando el tema que me ha gustado en cuanto al tema que has comentado del sistema inmune porque recientemente escuché un estudio que había como un fallo en la microbiota entre pacientes que adolecían de enfermedades funcionales como síndrome intestino irritable o fibromialgia cefaleas crónicas etcétera 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 claro bueno no sé si quieres comentar más sí bueno y ante todo esto me aclaro eso un poco si a veces la comunidad científica se ve un poco presionada a sacar rápidamente un producto del horno un pastelito envolverlo porque en plan la sociedad las multinacionales exigen ese producto rápido y ya en términos bueno yo no sé si soy yo no me encanta de ruedas porque soy económica a punto de ser magistrado y mi pregunta es en términos cuantitativos si es por eso cuantificado monetariamente ya que por ejemplo tenemos el tema de las células madres famoso la aplicación y tal hace 10 años a mi padre tenía que hacer un autotransplante de células madres la teoría está muy bien pero mi duda es se sacó antes de tiempo porque al día de hoy ha tardado 10 años más la vida pero sigo desplazando la comunidad médica por eso yo tengo hecho todavía la buena científica por si no sé si está ya bueno yo como decía yo ayer para mí hay otra gente creo que José que están haciendo lo mismo la medicina no es una ciencia es aplicación de la ciencia y una aplicación evidentemente que nos beneficia y claro lo que dice es que no podemos estar de acuerdo los científicos los médicos y los científicos tienen que estar o sea a lo mejor el médico tiene que estar un poco a la última de los avances científicos y el científico también científico individual no la ciencia o el científico como colectivo tiene que hablar tiene que ver cuáles son los problemas médicos que tenemos ahora mismo sobre el tema de a veces por qué se sacan las cosas muy reprisa mañana en la parte en la que voy a hablar del papel de los científicos que ya he repetido en algún momento en alguna intervención o ayer en la mesa redonda decía yo que no eran muy que no todos los científicos son angelitos sino que tienen sus intereses uno de sus intereses son precisamente ese dar a conocer rápidamente a la opinión pública los resultados de sus hallazgos crear falsas expectativas falsas expectativas y el caso concreto que tú dices de las células madre pues yo desde fuera estoy un poco de acuerdo contigo pero yo creo que aquí el que tiene que contestar es Hal que para eso escribió el libro sobre las células madre es las células madre y las madres y las madres que las parieron ¿no? Sí no sé en cuanto a expectativas hay una presión siempre mediática nos hay muy poca tarta para cada vez más comensal cada vez que nos ponen un micrófono ahora ya no hablo como divulgador hablo como científico cada vez que nos ponen un micrófono y esto se acaba de descubrir un nuevo gen que permite la desdiferenciación de una célula directamente epitelial a una célula del pelo pero claro me va a tocar y claro ahí va a quedar un poquito mal ¿no? de una célula de la piel directamente a una célula renal o un miocito o un adipocito entonces la siguiente pregunta ya de periodista sí, sí pero esto ¿cuándo va a estar en la clínica? ¿cuándo va a salir? entonces hay una respuesta que es ya casi casi mítica que es una década esto en 10 años y claro llevamos diciendo que van a salir a la clínica ya experimentación con células madre desde no desde hace 10 sino desde hace prácticamente 30 es cierto que hay muchas aplicaciones en medicina regenerativa de hecho los trasplantes de médula ósea es medicina regenerativa también hay avances en piel en córnea en traumatología de hecho no se ve pero tengo dos placas de titanio en este brazo un portero decidido que yo no marcaba gol como jugador y tuvo razón no marqué gol trasplante médula ósea y tal y ahora ya pues hay una clínica en Barcelona Tecnon de Barcelona un compañero Luis Orozco que ya empiezan a hacer ya buenos buenos implantes con células madre todavía no hay ningún tratamiento ortodoxo más allá de esto sin embargo como comentaba anterior el caso como el caso más sangrante es el caso de la empresa Excel por ejemplo que por 20.000 euros te cura una tetraplejía lo que hablaba antes de la homeopatía la homeopatía funciona como placebo y funciona si alguien es feliz y alguien es feliz cuando paga yo le dije a una psiquiatra que ya receta homeopatía digo no te da un poco vergüenza engañar a los pacientes y hacerles que paguen 40 euros una cajita de agua y tal y eso y sabes que si yo hiciera lo mismo si yo cogiera agua al embotellar así un frasquito así bonito y tal y la regalara dije esto es lo último que ha venido del TAP y se regala seguro que no funcionaba igual paga y cuanto más paga parece que más va a funcionar y ya está paga 40.000 euros y hay entrevistas a personas que han sobrevivido que algunos ni siquiera lo hacen tetraplejicos y se ven y hay vídeos que se ven con una cara de felicidad y dicen mira sí, sí, sí ya puedo mover el final de la falange del dedo meñique y tal una cosa así y ahí se queda la historia hay mucha expectativa mucha esperanza depositada en las células madre pero a día de hoy no hay tratamiento más allá que los que están certificados por la comunidad científica y demás aunque sí es cierto que muchos médicos aprovechan algunas médicos o empresas como esa famosa que es una fraudulenta claramente va huyendo del país a medida que cada país va sacando una ley que va abordando esa laguna que son las medicinas regenerativas como Excel entonces hay médicos que con poco escrúpulo o hay uno conocido en China que por 10.000 dólares pues prácticamente te promete cualquier cosa te dice que con un 90% de éxito ¿quién no se va a operar una parálisis medular y tal porque si te dicen que tienes un 90% de éxito de curarte obviamente casi siempre como la feria de la chochona te vende una chochona casi siempre acabas estando en el 10% restante puesto que todavía no entonces eso sí se vende y los científicos tenemos culpa de esas expectativas no investigamos yo investigo diferencias de células y veo que se infectan las células diferenciadas en esclerosis múltiple hay muchos avances moleculares en diferenciación transdiferenciación desdiferenciación pero claro por eso a la hora de pedir proyecto a la hora de hacer paper y sobre todo a la hora de venderlo a la comunidad para intentar seguir más financiación como la tarta es pequeña pues y vamos un poquito más allá esto ya en poco estará en clínica y ese poco es 10 años y si me decís ahora cuándo van a ser los tratamientos para problemas medulares y tal os diré en 10 años la diabetes que está a punto ya que ya se ha conseguido ya células beta beta pancreáticas que producen insulina por diferenciación cuando eso va a estar en un enfermo de diabetes ya para siempre en 10 años y así con todo pero hasta que un estudio certificado el científico y de ahí un estudio clínico no lo certifique que nadie vaya a clínicas de estas no solo científicas fraudulentas directamente porque no hay nada todavía contrastado en ese sentido concretamente sí que también es cierto que todas las terapias empiezan siendo experimentales y tienes primero que probar con pacientes una vez que ya se ha asegurado en todo el proceso preclínico y a partir de ahí pues no sé o sea ya establecer las pautas del tratamiento que más o menos es eficiente pero que claro es que hay que empezar de alguna manera entonces pero precisamente estas cosas el comentario de la empresa esta es el que ha comentado Hal tiene que ver un poco con lo que hablaba Dani de internet esta esta empresa no es capaz de curar a nadie pero lo vende lo anuncia lo anuncia lo anuncia y la y la y entonces internet se encarga de de difundirlo y eso llega a todos o tenemos un caso allí el chico y tenemos un caso tenemos un caso en España de una persona que fue ministro Bernal Soria que lo que lo que somos científicos y sabemos que se publica donde se publica como se publica podemos conocer el currículum de cualquiera de nosotros y todos nos conocemos ya y cuando Bernal Soria empezó a publicitarse que él iba a curar la diabetes si dejaban trabajar con células madres en uno o dos años eso tuvo una repercusión que yo diría viral enorme y él ¿qué consiguió? pues consiguió que le montaran un centro de investigación en Sevilla bueno ser ministro tener muchísimo dinero para investigar y eso ¿cómo lo podemos considerar? eso empieza como ciencia honrada pero luego se convierte en algo que casi es bueno por lo menos ciencia exagerada ciencia exagerada Juan Carlos Pizúa es otro caso vino a España sin dejar la joya donde imputó la joya no, no, no vino a España vio que las condiciones de España ya, pero el caso de Pizúa yo lo pondría en un contexto distinto porque Pizúa es un científico de prestigio porque si no no sería profesor en el script lo que pasa es que vino a España y vio el percal bueno en colación al comentario de mi compañera supongo que ahora de personas que de forma voluntaria por cánceres terminales se someten a estos tratamientos ¿no? si claro son pacientes que tú ves entre un médico pero tiene que pasar tiene que pasar con mis comités de ética tú no puedes tú no puedes decir yo que tengo un cáncer dame cualquier cosa no, no todo tiene exacto es que me refiero a eso porque por ejemplo pues gracias a Dios no fue el caso de mi padre pero soy gente que era delche donde yo soy natural y estuvieron en el clínico oncológico que entonces hacían otro trasplante no en el libro sino allí en el clínico en el libro todavía estaba en pañales y esto bueno yo tengo que decir lo mismo que la comunidad está muy bien en cuanto que se saque se sigue avanzando pero voy a dar lo mismo me circunscribo en el tema de la praxis médica porque yo ya ahora desconfío si se ejecutó una mala praxis y la teoría está bien en cuanto a autorresplante lo dio a colación porque las personas que lograron a mi padre por suerte lo dio porque tuvieron que abortar el proceso porque las células madre no salían y entró casi estuve dependiendo de entrar en diálisis por el tema de riñón y bueno todo esto también igual mala praxis que los médicos fue una clínica de paladio le dañaron dos años en febrero y bueno con la función de todo esto tengo que decir que la gente que vino del clínico oncológico a los pocos meses parecieron porque si estén en un estado autoinimundo deprimido pero total ya por un resfriado y no todo eso una muerte ni placentora ir y ya se una enfermedad tras otra y para nada un cáncer el tratamiento experimental este del ébola con el que se han tratado algunos pacientes tiene sus inconvenientes el que lo hayan hecho porque es un tratamiento un fármaco una mezcla de fármacos que no ha pasado las fases clínicas que este hombre el que ha sobrevivido ha sobrevivido por el tratamiento o ha sobrevivido porque la condición es en las que está atendido son mucho mejores que en Liberia y porque era más joven que Miguel que murió aquí en Madrid bueno pues eso no vamos a saber porque no tenemos el dato suficientes datos estadísticos entonces yo no sé dejar tú como virólogo que piensas del tratamiento que le han dado a esta gente yo tengo mis dudas o sea yo no me quiero tampoco pronunciar ni a favor ni en contra pero es que es una enfermedad de salud pública además porque no es una enfermedad que solo afecte a una persona pues el tratamiento con el CEMAT todos los medios que nos interesaron que existamos ya el tratamiento definitivo contra la ébola después de aquello después de CEMAT pues todos los medios pues tuve que hablar con todos los medios no por nada especial porque yo no soy un experto en ébola yo mi área de acciones de investigación son los herpes pero como esto ha ocurrido en agosto y claro en agosto hay vacaciones y yo soy miembro de la junta de la SEP y creo que era el único que estaba en ese sentido disponible para esto pero aún así tuve que documentarme y el CEMAT es un tratamiento específico con anticuerpos monoclonales y demás que vamos no nos engañemos tres pacientes uno murió obviamente el español murió era mayor traslado ya estaba bastante avanzado y dos han sobrevivido yo no lanzaría ningún titular al vuelo ya estamos en estamos en la buena dirección sí pero en condiciones normales ahora si ahora mismo se parase si ahora mismo ébola atraviesa Gibraltar mañana el CETAMAP está distribuyéndose casi por las drogarías si esto se para y se empieza a controlar no volveremos a hablar del CETAMAP en todo caso hasta dentro de 10 o 15 años que seguramente antes del CETAMAP lo adelantarán las vacunas que ya desde Canadá están proponiendo ya para entrar en fase clínica número uno en cuanto a no sé si me pedía también mi opinión sobre el caso del hombre este vamos el caso de de haber gastado un millón casi de euros en traernos a un señor ya octogenario muy avanzado y tal con toda la parafernalia tener que reestructurar un hospital para ser asustado yo lo he dicho siempre off the record lo digo ahora on the record creo que desde mi punto de vista hubiera sido mucho más efectivo ese dinero dejarlo en Liberia los aparatos y las cámaras de depresión negativa todo lo que se llevaron y tal haberlo dejado allí seguramente se hubieran salvado vidas allí y bueno lamentablemente ni siquiera sirvió para salvar la única vida que parecía que tenía interés mediática a intentar salvar lo siento esa es mi opinión yo ahí Jal no puedo estar de acuerdo contigo porque una persona que ha estado 50 años trabajando de voluntariado por otros yo creo que merecía esto a lo mejor lo merecía que lo hubiesen traído un tiempo antes no estoy diciendo que no se le tratara estoy diciendo que seguramente algo que aceleró su humor también fue traerlo hasta aquí hasta España yo creo que a lo mejor seguramente llevar allí el equipo hombre hay equipos de seguridad 4 en barcos y tal o sea que realmente toda la parafernalia de traerlo está aquí está un hospital un hospital que por cierto era referencia de epidemiología tropical y que estaba en desuso que se tuvo que reestructurar de la noche a la mañana a toda esa parafernalia que se merecía a este señor los mejores agradecimientos porque sí podemos también hablar sobre eso no sé si lo haces para picarme o no podemos hablar sobre eso este señor estaba allí voluntario también seguramente si en vez de ser este señor a lo mejor son dos becarios de médicos sin fronteras hasta allí un poquito no sé no quiero dar mi opinión personal pero sí en el sentido profesional un millón de euros bien empleados en equipo en Liberia y tal es infinitamente hoy día más práctico ahora que ahora otra vez se desmontó el Carlos III otra vez para volver otra vez a ayudar a los pacientes que tuvieron que derivar hasta la paz y ahora otra vez a Carlos III esto suena a cachondeo personalmente y a cachondeo caro